Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta charla vespertina de las cinco y media, la charla de David Noyer-Bas, que nos va a hablar sobre hacer una pequeña introducción al Bitcoin, al mundo tan mediático y conocido del Bitcoin. Y bueno, el objetivo principal de esta Tech Talk es que la audiencia entienda los aspectos fundamentales de la tecnología, del blockchain y un primer acercamiento al Bitcoin. El ponente de hoy es David Noyer-Bas, arquitecto de sistemas en la madera gallega Finza. Es un apasionado a las tecnologías en general, los videojuegos y el blockchain en particular. Y de aquí, desde hace algún tiempo, empezó a divulgar sobre blockchain y cripto de divisas a través de distintos canales. Ha escrito el libro BitCompendium, tiene artículos publicados, es divulgador en redes sociales y actualmente es socio de la asociación galega de Bitcoin, Agalbit, de Bitcoin e Internet of Things, perdón, Agalbit. Y host de su propio canal de YouTube, desde el que también se dedica a divulgar cuestiones distintas sobre esta tecnología y también intenta animar a todo aquel que decida ver su contenido en el canal, pues a que suelte y comparta sus prejuicios sobre el Bitcoin y empiece a investigar por sí mismo. Así que nada, os agradecemos a todos la presencia en esta charla, agradecemos especialmente a David que se haya sido tan amable para ofrecernosla en el sitio, en este formato virtual, que es lo que toca en estos tiempos. Y sin más, ya no me enrollo más y le doy paso a David para que cuando quiera proceda, así que adelante. Pues nada, ¿qué tal? Hola a todos. Hola a todos. Seguramente hay algunas personas aquí dentro que ya me conocen. Y bueno, en principio, muy agradecido de que el sitio me permita divulgar un poquito más sobre blockchain y sobre Bitcoin, que es algo que ha venido para quedarse y lo mejor que podemos hacer todos es un poco saber de qué va, o saber cómo funciona y qué implica, para que no nos coja la ola cuando esto se venga encima. Por lo menos, tener una opinión propia, no basada en prejuicios, o en el que te dijo este o que te dijo aquel, o que si lo toco me arruino o si lo toco me voy a hacer rico, porque no es ninguna de ambas. Y todos los otros usos, que no son simplemente los financieros, de esta tecnología disruptiva. Y vamos a empezar con ello. Espero que os guste, espero que aprendáis algo nuevo con esta charla y vamos de lleno. Sabed que, obviamente, como estamos en el Sitius, mi idea es un poquito centrarme más bien en el cómo lo hace Bitcoin y no tanto en el qué significa o en el qué, digamos, las metas que quiere alcanzar esta criptomoneda al haber nacido. Porque, claro, el público, por fin tengo un público en el que no le tengo que explicar a la mayoría. Supongo que habrá alguna gente por aquí que igual sí, pero intentaré hacerlo para que todos lo entendamos. Pero que no le tengo que explicar, pues, que es una clave pública, que es una clave privada y empezar tan desde cero como tengo que hacer con otras personas. Así que nada, venga, vamos de lleno. Me decís si se ve perfectamente la presentación. Os voy a presentar y empezamos ya con esto. Un momentito. Sí, se ve bien, David. Vale. Vale, y transiciona, ¿verdad? Sin problema. Lo visteis cambiar las pantallas. Se acaba de perder. A ver, vamos a volverlo a hacer. Ahora entiendo que sí. Sí, 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 yo creo que es correcto. Vale. Bien, pues, aquí estamos. Introducción al Bitcoin. Welcome to the rabbit hole. ¿Qué me refiero con esto de welcome to the rabbit hole? Bueno, es algo que se suele decir mucho dentro de la jerga, ¿no? De Bitcoin y de la blockchain, que es en el momento en el que, pues, entras por el agujero de conejo, como Alicia en el País de las Maravillas, que va persiguiendo ese conejo blanco y que la lleva a ver, pues, todo ese mundo y todas esas distintas cosas que hay por ahí dentro. Y entonces, me pareció interesante hacerlo así. Espero que esta presentación sea vuestro rabbit hole para que desde aquí empecéis vosotros vuestra aventura por las criptomonedas y, por lo menos, saquéis algo en positivo y tengáis una opinión propia y fundada. Y, antes de todo, ¿quién soy yo? Un poquito sobre mí. Bueno, pues, nada. Soy de Santiago Compostela, nací en 1968, soy administrador de sistemas, actualmente trabajando para Finza. Y, bueno, me encanta la tecnología, me encantan los videojuegos en particular y la blockchain también. Y, nada, me metí a esto de divulgar un poquito, básicamente por una meta personal de haber escrito un libro, porque mucha gente me preguntaba lo mismo. Esto me llevó a hacer un canal de YouTube y mira dónde he acabado, haciendo presentaciones para mi antigua universidad. Así que, nada, súper contento y muy emocionado de poder seguir divulgando y que me den un espacio para, un poco, quitar esos prejuicios que hay sobre las criptomonedas. ¿Y qué vamos a ver en esta presentación? Bueno, pues, esto es más o menos lo que vamos a tocar. Vamos a ver el contexto de Bitcoin, porque es importante entenderlo. Vamos a ver que el Bitcoin como la cadena de bloques, el Bitcoin como activo digital y luego, bueno, pues, las distintas cadenas de bloques alternativas que nacieron después de Bitcoin, ¿no? Y os contaré un poquito, pues, esta tecnología disruptiva de las aplicaciones descentralizadas y todos los usos que se le están dando para las cadenas de bloques. Y, claro, también os comentaré usos actuales y futuros que se le van a dar y que se le están dando. Entonces, empecemos por el principio, ¿no? Porque para explicar esto de una manera sencilla nos tenemos que dar cuenta que cuando escuchamos Bitcoin se pueden estar refiriendo tanto a sus partes como al todo. Y me explico. Tenemos que separar Bitcoin en dos conceptos importantes. Por un lado, Bitcoin en minúsculas, que lo vais a ver, y es referido al activo digital, a la moneda, vamos, o lo que seguramente muchos de vosotros más vais a conocer. Y, por otro lado, tenemos que tener en cuenta o tenemos que ver que el protocolo, o sea, Bitcoin es un protocolo. Y se escribe con Bitcoin en mayúsculas, ¿no? Lo suelen representar así para distinguir cuando se hable de la moneda y del protocolo. Y es la tan famosa blockchain o cadena de bloques. Entonces, ahora mismo puede ser que no entendáis algunos de los conceptos, o sea, digamos, de qué es la moneda o qué es el protocolo, o ambos, ¿no? Pero, bueno, esto lo vamos a tratar ahora. No os preocupéis, intentaré que os llevéis una buena idea de esto. Entonces, empecemos con el contexto, porque antes es interesante que sepáis, ¿no?, que para entender completamente Bitcoin hay unos prerequisitos que estaría bien que se cumplieran, ¿no? Los he separado así de una manera que igual a muchos os suena, ¿no?, con los mínimos requirements, los recommended requirements y los optimal requirements, ¿no? Los mínimos, los recomendados y los optimals. Y, bueno, los mínimos serían entender cómo utilizamos el dinero, porque no podemos separar esta parte de esta tecnología. Nació puramente por una razón financiera, aunque ha tenido muchísimas más implicaciones, obviamente, pero necesitamos entender cómo utilizamos el dinero. Luego, estaría bien también saber la situación macroeconómica mundial de cuando Bitcoin nace. Simplemente en ese momento, porque fue la gota que colmó el vaso, ¿no?, en ese momento. Y luego las metas de Bitcoin, ¿a dónde quiere llegar, no? Los requerimientos recomendados, ya estaría bien saber cómo y para qué utilizamos el dinero, desde que se inventó el dinero, ¿no?, desde que nosotros como humanos y como sociedad utilizamos el método de intercambio, cómo se utilizan las propiedades del dinero, porque muchos lo usamos y no sabemos qué propiedades necesita tener un activo para ser dinero, la situación macroeconómica, de nuevo, macroeconómica mundial, cuando el Bitcoin nace, y las metas del Bitcoin. Y luego, los óptimos, los que yo recomiendo a todo el mundo que se sepa y que intente, bueno, pues, mirar un poquito, ¿no?, estos requerimientos, pues, es la historia del dinero, es decir, cómo el humano empezó, pues, intercambiando gallinas por tomates y hasta que llegamos al dinero papel, pasando por el patrón oro, la caída del patrón oro, todo este tema que viene un poco a ser la historia de la economía mundial, que es muy interesante, y luego, pues, cómo funciona el protocolo Bitcoin y las metas a las que quiere llegar. Nosotros aquí haremos una mezcla, veremos, pues, cómo utilizamos el dinero de una manera muy rápida, la situación macroeconómica mundial en el momento en el que Bitcoin nace, y cómo funciona el protocolo Bitcoin, porque al final aquí somos tecnólogos y es de lo que vamos a hablar. Entonces, empezamos con cómo utilizamos el dinero, y es que dos es compañía y tres son multitud. Vamos a explicarlo con ejemplos para que os deis cuenta del cambio que supone, pues, Bitcoin, ¿no? Y fijaos cómo utilizamos nosotros el dinero normalmente. Si, por ejemplo, Alice, esta chica que tenemos aquí, quiere darle, pues, dinero de manera digital, obviamente, no estamos hablando de cash, a Bob, ahora normalmente lo que tiene que hacer, y esto, claro, contando que los dos tengan cuenta en el mismo banco, ya no nos vamos a complicar con que es la intercomunicación entre bancos y demás, pero, digamos que si son clientes del mismo banco y quiere pasarle dinero, pues, Alice le pasa este, le da este mandato al banco, y el banco, por dentro, lo que hace es decir, oye, estos usuarios tienen cuenta en mi banco, sí. ¿Cuánto balance tienen en las cuentas? ¿Se puede realizar esa transacción que me están pidiendo? Sí. Vale, pues, entonces, le resto a Alice y le doy a Bob lo que le quiere cambiar, y, entonces, le pasan el dinero a Bob. ¿Y qué pasa cuando nosotros compramos con dinero de manera digital? Bueno, pues, si queremos comprar algo en Amazon, por ejemplo, obviamente, aunque el resultado final es este, ¿no?, que le damos nuestro dinero a Amazon, no ocurre de esta manera tan directa. No es así. Ni tampoco ocurre como con Alice y con Bob. Es decir, no hay un banco solo en el medio que le das la orden y el banco genera esta transacción. Tampoco es así. Y lo que pasa es que, no sé si os parasteis a pensar alguna vez, pero es que cuando tú compras algo en Amazon, le das la orden a Amazon, este, a su vez, le pasa la orden a Visa, que primero chequea que todo esté bien a nivel de tu tarjeta y a nivel de que, bueno, de que seas cliente, de que tu tarjeta no esté caducada, etcétera, etcétera. Visa le pasa el mandato al banco. El banco, fijaos que aquí si tuviéramos otro banco distinto, porque Visa no opera con esto o lo que sea, pues tendríamos aún más terceros de confianza por el medio para hacer el pago. Y una vez que, bueno, pues todos estos chequeos por todas estas entidades que están en el medio entre un pago de tú a tú se cumplen, pues Amazon recibe el dinero. Y es que, resumimos, cuando tú pagas con tarjeta, el procesador de los pagos tiene que verificar la veracidad de la misma y cualquier tipo de fraude de esa tarjeta. Si pagas en un cheque, el banco comprueba que tengas fondos para efectuarlo. Y es más, incluso si nos ponemos a pensar, cuando pagas con efectivo, tus billetes están numerados y, por lo tanto, monitorizados también por la correspondiente entidad central. Y siempre hay alguien por detrás que lleva tu libro de contabilidad y lo va actualizando con los distintos movimientos que vas generando. Pero, ¿qué pasa con toda esta gente que no tiene acceso a un banco? Casi la mitad de la población mundial no tiene una cuenta bancaria y, por lo tanto, no puede hacer cosas tan cotidianas como domiciliar un pago o recibir una nómina. No importa cuán bueno sea lo que tengan que ofrecer esas personas, cuánto talento tengan o qué cosas puedan emprender, simplemente están excluidas de la economía porque no tienen acceso a muchísimas cosas. Y este es un problema muy gordo de la sociedad actual y está demostrado, además, que el acceso a los servicios financieros aumenta la libertad, la autodignidad y la autodeterminación de una persona. Pero, aun teniendo acceso a un banco, esto no implica que sea fácil transferir fondos de un banco a otro. Porque no solo tienes que confiar que la entidad que hace la transacción en sí la haga bien, sino que dependes de que estas entidades también se lleven bien entre ellas. Además de tener que tomar en consideración fronteras de países, jurisdicciones, etcétera. Entonces, muchas veces el intercambio de valor entre personas está plagado de gente intermediaria que está por el medio y también se quiere llevar su parte. Fijaos en cómo utilizamos el dinero. Ahora mismo, para hacer un pago, necesitamos tres o más terceros de confianza que nos ayuden a poder procesar este pago. Y luego, ahora os vamos a explicar un poquito el contexto, ¿no? Ya sabemos cómo utilizamos el dinero y vamos a ver cómo era el contexto en el 2008 cuando Bitcoin nace. Y os lo enseño en fotos. Seguramente que muchos nos tocó vivirlo en la adolescencia, otros, pues no tanto en la adolescencia, pero nos acordamos seguro, porque no hace tanto, de el crash del 2008. El tema de Lehman Brothers, las hipotecas baratas que se rehipotecaban sin control alguno y que, bueno, al final la burbuja inmobiliaria explotó aquí en España también, obviamente. Y, pues, no solo el S&P 500, sino todos los índices borsátiles del mundo prácticamente se desplomaron en esa época, ¿no? Y, ¿cuál fue la respuesta, no?, de los bancos centrales y de las entidades centrales? Bueno, pues, imprimir dinero. ¿Y por qué fue esta respuesta, no? Bueno, pues, porque había deuda que había que pagar, no se podía pagar de ninguna manera y lo que hicieron fue, bueno, pues, digamos, bueno, pues, si hay deuda imprimamos más dinero para que se pueda pagar la deuda y vuelva a reactivar la economía. Y este es un bucle que llevamos viendo desde, vamos, desde el principio de los tiempos, básicamente desde que se rompió el patrón oro. Y es lo que están haciendo, es jugar con la capacidad de deuda y el, digamos, las veces que imprimen, ¿no? La cantidad de billetes que imprimen. Y fijaos que, no estoy hablando de que imprima 1.000 o 2.000 euros, vamos, fijaos que esto está en billones de dólares estadounidenses, que son miles de millones nuestros, ¿no?, pero hablemos de billones, pues, pasaron de, vamos, de unos cientos de millones a imprimir hasta 800 millones y esto es lo que os digo, no es algo que hayamos dejado de hacer. Os dejo aquí un bonus track, que esto es la gráfica de la cantidad de dinero, bueno, la cantidad de dólares que existen actualmente. Esto es un gráfico, tanto el anterior como este, están sacados de fuentes oficiales del FED, del Banco Central Americano, ¿no?, la Federal Reserve. Y fijaos que con la pandemia aprovecharon, además, para imprimir una auténtica animalada de billetes. Y fijaos que cuando imprimen, en realidad también lo que están haciendo es devaluar el valor del resto de la moneda, porque no es que, pues, los bienes cuesten más hacerlos, el PAN no vale más, o sea, no cambian a los fundamentales, ¿no? Sin embargo, vale más porque ahora hay mucho más dinero en circulación, hay mucha más liquidez y a nosotros, obviamente, los mortales siempre nos va a llegar esta liquidez, toda esta inyección de dinero nos va a llegar en el resultado de las inversiones de las grandes empresas, ¿no? Quienes tienen acceso al dinero fácil, a los impuestos, bueno, digamos, al dinero gratis, como le llaman, ¿no?, que casi no pagan impuestos por pedir los préstamos, son las grandes empresas que ellos sí invierten y sacan beneficio de ellas, pero al final quienes salen perjudicados son, pues, el resto de la población. Y fijaos que en este último año, en el 2020, por la pandemia, se generaron o se crearon más del 40% de los dólares existentes en la historia del mundo. Ya no os estoy diciendo que imprimieran 100 o 200 millones o billones de dólares, sino que pasamos de, pues aquí lo tenéis, de 4.000 billones de dólares a 18.000, casi 20.000 billones de dólares. Es que los números seguramente nos quepan en la cabeza, pero esto es lo que hay. De hecho, tuvieron que deprecar este gráfico porque ya se les fue de las manos las cifras y tuvieron que empezar a hacer otro desde principios de este año. Entonces, en ese 2008, allá por 2008, en un foro de unos frikis, un desarrollador de software con el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, del que al día de hoy aún no conocemos, no se sabe su identidad real, no sabemos si fue una persona, un grupo de personas o una entidad, pero caso es que subió un post online en el que decía que había creado un sistema de pago electrónico basado en algoritmos matemáticos que no necesitaban de que se confiara en ninguna entidad o sistema intermediario para producir el intercambio de valor. Y lo que planteaba este Satoshi era algo diferente y nunca visto hasta ese momento, porque su idea era crear un método de intercambio independiente de cualquier autoridad central que pudiera ser transferido electrónicamente y de manera segura, verificable, mediante operaciones matemáticas e inmutable. Muy importante, las transacciones son definitivas, son inmutables. Entonces, si de verdad lo había conseguido, la revolución iba a ser, vamos, inimaginable, porque recordar todas estas personas que no tienen acceso a un banco. Ahora, de la misma manera que los móviles revolucionaron la manera en la que se comunicaba a todas estas personas que antes no podían ni llamar a sus familiares. Bueno, pues esto lo rompieron los smartphones, pues ahora mismo este protocolo también permitía que mucha de esa gente que no tenía acceso a los bancos con un móvil volviera a poder hacer, digamos, transacciones digitales de manera fácil. ¿Y en qué se basaba este método o este descubrimiento? Bueno, pues se basaba en la cadena de bloques. El objetivo de Satoshi no era solo crear una moneda digital, sino crear una moneda que fuera descentralizada e independiente del control de instituciones y gobiernos. Devolver el control del dinero al pueblo, eliminando los intermediarios, hacer que cualquier transacción fuera simplemente entre el emisor y el receptor, entre tú y yo. Entonces, para conseguirlo, lo que hace Satoshi es darle la vuelta al modelo de confianza en intermediarios que os acabamos, bueno, que os acabo de contar, que se basaba en terceros de confianza, que estaba implantado hasta este momento. Tú tenías que confiar en alguien para que hiciera el pago por ti. Entonces, en vez de delegar el control del libro de cuentas a un banco o a una entidad central, todos los usuarios de la moneda tienen una copia del libro completo. O sea, cualquier usuario puede ir a la página web de Bitcoin y descargarse una copia del libro contable desde la primera transacción que se hizo hasta el momento en el que se la descarga. Cada uno de los ordenadores que ha descargado ese código de Bitcoin, ese software de Bitcoin, pues se le denomina un nodo de Bitcoin. Y actualmente, pues existen miles de nodos de Bitcoin. Y este modelo de archivo compartido es mucho más seguro de lo que cualquier banco o gobierno podría llegar a ser. Y es que, fijaos, pensad por ejemplo, cuando un fichero confidencial se cuela en Internet. Al final, los propietarios, ya sean más poderosos, menos poderosos, más ricos, menos ricos, da igual, acaban por desistir en intentar eliminarlo. Porque al propagarse por la red de redes, no existen tantas copias individuales de ese archivo que se filtró que es imposible erradicarlas por completo. Al final, no son capaces. Bueno, pues esta dinámica, esto mismo lo utiliza Bitcoin a su favor. La seguridad se basa en que nadie puede controlar el libro de cuentas ni modificarlo de manera fraudulenta ni individual. Porque sería muy difícil modificar todas las copias a la vez. Pero claro, también hay que tener en cuenta que un banco no es solo una copia del libro de cuentas. También es quien actualiza y verifica todas las transacciones que se llevan a cabo, que no son falsas, que están hechas correctamente. Así que se puede pensar en el libro de cuentas de un banco como un documento vivo que contiene en cada momento las transacciones hechas hasta la fecha y esas transacciones definen el balance actual de las cuentas de todas las personas que tienen una cuenta en ese banco. Pues también Bitcoin piensa en esto y automatiza ese proceso con un programa de software. Todo está en el programa de software que también todos los nodos comparten y esto es lo que forma el protocolo Bitcoin. Entonces, este, mediante una serie de reglas, se asegura de que todas las transacciones sean seguras, las transacciones correctas y crea un protocolo de cómo gestionar y validar estas transacciones. Y esto es lo que se llama el protocolo Bitcoin. Y entonces, Bitcoin, para gestionar este libro de cuentas, utiliza cada nodo igual a como funcionan los hormigueros o las colmenas. Sistemas que son por naturaleza funcionan de manera descentralizada. O sea, fijaos que la abeja reina no va dando órdenes a cada abeja obrera. En plan, tú vete a este panal, tú vete a esta flor y luego vienes y luego vomitas la miel. No, 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 no lo hacen así. Todas individualmente saben qué es lo que tienen que hacer. Esperad, que me acabo de poner aquí. Vale. Todas saben lo que tienen que hacer para colaborar para un fin común. Ellas todas actúan de manera individual, pero colaboran en conjunto y hacia un mismo fin. Y en este caso, un nodo de Bitcoin sería una abeja, que sigue una serie de reglas por sí sola, pero que conjuntamente crean una colmena. Y en el caso de Bitcoin, la colmena es el fichero con el historial de todas las transacciones hechas y validadas de la historia. O sea, este fichero va creciendo en forma de bloques de transacciones que se producen cada más o menos 10 minutos. Y esos bloques de transacciones es lo que hacen que esto se llame la cadena de bloques o blockchain. Aquí os dejo, pues bueno, ya veis la foto de estas abejas. Y uno de los primeros de las personas que hizo esta comparación de la colmena de abejas, de ciberabejas, que están protegiendo la energía monetaria en el ciberespacio, pues fue Michael Saylor, que igual muchos sabéis que es el CEO de MicroStrategy, una empresa de Business Intelligence de Estados Unidos, que es pública en el Nasdaq, y actualmente son la entidad, quitando el gran fondo de inversión, es la entidad que más bitcoins tienen en este momento. Y esta persona hizo algo que va a quedar en los libros de economía para la historia, si no veréis, y es el hecho que convirtió todo el cash de su empresa en Bitcoin. O sea, cada mes convierte todo el cash que genera su empresa en Bitcoin. Lo hizo de golpe la primera vez para convertir todo, y ahora cada mes va haciéndolo. Y no penséis que lo hizo él porque yo lo valgo. O sea, el tío compró 20 copias de libros de Bitcoin para cada uno de sus miembros del ejecutivo, se lo puso y le dijo, oye, aprender esto, aprendéis, me decís lo que opináis, y si lo veis bien, lo hacemos. Todo el mundo leyó, todo el mundo se educó, todo el mundo bajó prejuicios, y después de leer los libros, toda la empresa decidió que deberían poner en su libro de activos de balance, en vez de poner otro tipo de inversiones, refugiarse y protegerse de la volatilidad del dinero cash en Bitcoin. Entonces, antes de meternos en cómo este protocolo gestiona las transacciones individuales y las encadena en bloques de transacciones, os tengo que hablar de parte de la tecnología que la blockchain utiliza, y que os va a ayudar un poco a entender el proceso completo. Y es que Bitcoin utiliza la tecnología del hashing. Muchos sabéis ya que en informática el hashing es una práctica muy recurrida, porque bien utilizada puede servir para criptografía, es decir, encriptar y desencriptar mensajes, como vemos en la diapositiva que estáis viendo, compresión y normalización de datos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hacer que algo ocupe menos, ¿no? O igualar el tamaño de esos datos, ¿no? Normalizarlos, que todos ocupen lo mismo o que ocupen menos y una cantidad exacta de caracteres o de almacenaje. Y indexación, también sirve para ordenar y jerarquizar listas o conjuntos de datos, ¿no? Y en Bitcoin el hashing se utiliza para las tres funciones más comunes del protocolo. Encriptar las transacciones en las que se usa el algoritmo FDSA, el que lo tenéis aquí, que básicamente lo que quiere decir es que cuando tú generas una transacción de Bitcoin, es decir, le envías Bitcoins a alguien, lo que estás haciendo es encriptar esa transacción, ese mensaje de, oye, yo le envío tres Bitcoins a X con la dirección pública de la persona a la que se lo envías. De manera que solo la persona que lo recibe puede desencriptarlo y ver lo que en realidad tiene esa transacción. Entonces, también lo utiliza para comprimir datos en los bloques de transacciones. Cuando tú metes, ahora os explicaré, ¿no? Pero metes transacciones en un bloque, lo que hacen luego es volverle a aplicar esta función de hash para comprimirlo y que ocupe menos y sea más manejable, ¿no? Y luego indexar la cadena de bloques. Entonces, para estas dos últimas se utiliza el algoritmo SHA-256, SHA-256, y también se utiliza para el minado. Pero después de esto, hay tres cosas importantes que nos tenemos que quedar con el tema de hashing, ¿no? Aunque no sepáis cuál utiliza para cuál y demás, tres cosas importantes. La primera, no puedes saber el contenido original a partir de la secuencia de caracteres resultado. Esto quiere decir que yo, si me das el hash que se produce, el churro de caracteres que se produce cuando alguien ya ha encriptado ese mensaje, es prácticamente imposible matemáticamente ver el mensaje origen a partir del resultado, ¿no? A partir de ese churro de caracteres. Luego, los mismos datos de entrada siempre producen la misma secuencia de salida. Esto es importante también. Es decir, si yo meto los mismos datos de entrada, bueno, es que lo dice aquí, siempre va a salir el mismo churro de caracteres, ¿no? Y datos de entrada, por lo tanto, datos de entrada de esa función distinto, pues obviamente van a producir resultados distintos. Pero lo vemos con un ejemplo. Imaginaos que yo cojo la palabra bit compendium, así tal cual como está escrita, con la B mayúscula, y le aplico la función de hash SHA256. Lo que me da es este churro de caracteres. Bien, pues siempre que meta bit compendium tal cual escrito con este algoritmo y le aplique este algoritmo, me va a salir este churro de caracteres. Pero si yo simplemente le cambio la B minúscula, pues le aplico de nuevo el mismo algoritmo y lo que me sale, como veis, es un churro de caracteres totalmente distinto al anterior. Incluso aunque solo haya cambiado de mayúsculas a minúsculas, que ni siquiera cambia el contenido, digamos, semánticamente del mensaje. Pues como veis, esta es un poco para que veáis qué características tiene la función de hashing. Y otra cosa que veis aquí es que, aunque sean resultados distintos, la longitud del mensaje es igual. Por eso también sirve para normalizar, pues, información. Ya lo veis, ¿no? Vale. Pues, entonces, ahora que sabemos, ¿no?, cómo trata los datos la blockchain, ¿no?, a través del hashing, vamos a ver cómo una transacción individual llega hasta la cadena de bloques, hasta la cadena de transacciones, para entender todo el proceso correctamente. Entonces, cada intercambio de bitcoins, sea por la cantidad que sea, genera una transacción. Es decir, un registro de que A le ha pasado X bitcoins a B, como hemos visto antes, ¿no? Y son mensajes cifrados, como lo vimos, mediante clave pública y clave privada, ECDSA. Pero en el caso de bitcoin, esta transacción no la transmite como un mensaje privado a un banco o para que se ejecute el movimiento, ¿no?, tal como pasa, como hacemos ahora, sino que se lanza y se publica en internet, en la red de los nodos, donde todos los nodos que están ejecutando el software de bitcoin, todos los nodos que están, pues, ejecutando ese software, ese programa de bitcoin, la escuchan, escuchan esa transacción, están escuchando, y cuando sabe de esas transacciones, las propagan de un nodo al otro, ¿no? Y luego comprueban primero que esa transacción, pues, es correcta. Las dos, eso lo hacen localmente cada nodo, ¿no? La primera comprobación de que la transacción es correcta la hace cada nodo, ¿no? Pero luego tienen que decidir si cumplen las reglas del protocolo y meterlas en un bloque y engancharlas a la cadena de bloque. Entonces, cada nodo recibe todas las transacciones que escucha, valida la transacción, que es distinto de validar el bloque, ya os digo, simplemente valida la transacción, y lo mete en la lista de espera, cada nodo tiene una lista de espera, que es lo que se le llama la mempool, la piscina de memoria, por así decirlo. Queda ahí, va escuchando transacciones y las deja ahí. Ve que está bien, que existe usuario destino, usuario origen, y las mete en su memoria propia, ¿no? Ahí las deja en la sala de espera. Y desde esa sala de espera, desde esa mempool, pues, cada nodo conforma, o sea, crea un pretendiente de bloque. De esas transacciones, coge unas cuantas, unas 2.000, ahora os lo digo, y crea un contendiente de bloque, que es el que él va a intentar minar para enganchar a la cadena de bloques. Y lo vemos un poquito, aunque aquí tenéis que ver con el GIF que estáis viendo, tenéis que un poco, imaginaos que la línea azul, pues, es un bloque y una transacción en las distintas fases. Dejadme ver un momento y os lo explico. Vale, pues, como veis, cuando, vamos a empezar a que empiece el bucle, pero lo primero que hace, aquí lo veis, cuando entra un nodo es descargarse la lista entera de las transacciones. Luego lo que pasa es que veis que la línea azul entra y la propaga a todos los nodos. Y luego, cuando los nodos, cada uno, verifican que la transacción está bien, lo que van a hacer es empezar a coger un bloque de transacciones de su memoria individual, crear un pretendiente de bloque, minarlo, y el primero que encuentra, que lo consigue minar, que ahora os explicaré todo el proceso, no os preocupéis, pues, lo que va a hacer es decir, oye, yo lo encontré, ya he minado este bloque, y como veis aquí, lo vuelve a propagar cuando sale el documentito a todos los nodos, para que todos los nodos lo comprueben y digan, ah, sí, es verdad, este nodo tiene razón, encontró el bloque, lo validó, y entonces todos a la vez lo escriben en la cadena de bloques, y de esta manera se va aumentando la cadena de bloques. Ahora veremos este proceso más en detalle y lo entenderéis mejor, veréis. Pero, para este proceso, Satoshi programó, pues, una cosa muy inteligente, ¿no?, que se llama Proof of Work, que es prueba de trabajo, ¿no?, porque la red de Bitcoin frena el ritmo al que las nuevas transacciones son verificadas, añadiendo, pues, un pequeño esfuerzo, ¿no?, extra entre que la transacción es detectada por el primer nodo que la escucha, hasta que es validada en un bloque y se engancha a la cadena. Y el concepto de prueba de trabajo, en general, se basa en la idea de requerir un trabajo al cliente que ha de ser verificado por la red para acceder a ella o a los recursos de la misma, ¿no? Y de esta manera se evitan problemas, pues, que como cualquiera utilice la red y acceda a sus recursos sin tener ningún control, ¿no?, es como, es como para que nadie pueda añadir sin más bloques a la cadena de bloques porque, al final, es lo que nos está diciendo ese libro de cuentas de todos. Es como, al final, como cuando una web os manda a vosotros, pues, verificaros con un captcha, ¿no?, pues, está pidiendo una prueba de trabajo para que, pues, un poco, digáis que sois humanos, ¿no?, que sois de verdad. Pues, eso es lo que hace Bitcoin de una manera que os explico ahora con otro tipo de prueba de trabajo. Y es que cada nodo, como os decía, recibe de entre mil a dos mil transacciones sin verificar que escucha conforme se van produciendo, ¿no?, y las coloca, pues, eso, en grupos de transacciones llamadas bloques que, además, coinciden más o menos con diez minutos de tiempo de transacciones, ¿no? No contienen un número fijo porque una transacción de tú a tú ocupa menos en cuanto a almacenaje que una transacción que va de mí a varias personas, ¿no? Y, entonces, de esa memoria que tiene cada nodo lo que hace es coger, pues, un, como se dice, un chunk, ¿no?, un batch de esas transacciones, un grupo, y meter todas las que quepan para el tamaño que suele tener un bloque. Y esto es la estructura que tiene una transacción. Como veis, hay dos secciones importantes, ¿no? Una son las inputs y otra son las outputs. Estas, básicamente, lo que indican son, pues, el saldo que tiene entrante y el saldo que tiene saliente una dirección. Y, de esta manera, se calcula el saldo de la cripto cartera. Es decir, no, no es que tengas un sitio donde están tres bitcoins. No, no, tú tienes una dirección en la que se dice, salieron X, salieron X, salieron X, entraron X, entraron X, entraron X. Y, digamos, la resta entre las salientes y las entrantes, pues, son las que se llaman las transacciones no utilizadas o no gastadas, que son los que definen, pues, el saldo de una dirección de bitcoin. Pero, bueno, aquí lo veis que es una estructura relativamente sencilla, pero, bueno, ya veis que es muy potente. Y, luego, ¿cuál es la estructura de datos de un bloque? Bueno, pues, esta que veis aquí. Aquí son bastante explanatorias también. Por ejemplo, la versión, pues, es la versión de software de bitcoin. El previous block hash, aquí lo tenéis, es el hash del bloque, el último bloque, el bloque actual donde se está construyendo la cadena de bloques. El siguiente bloque irá construido, pues, enganchado a este último bloque. Luego, el merkel root, que son las transacciones de este bloque agrupadas, que ahora os voy a explicar que es un árbol de merkel, pero, básicamente, es un tipo de hash especial creado para facilitar la verificación de datos dentro de una estructura de datos, ¿no? O sea, si tienes muchos datos, lo que te permite un merkel root es poder verificar que todos esos datos del grupo están bien con muy pocas verificaciones, ¿no? Y, de nuevo, utiliza el hashing para esto. Ahora lo veremos. Los bits, que es una versión abreviada del objetivo o la dificultad de la red, que también os explicaré más adelante. Y el 11, o number only used once, que es lo que tienen que adivinar los mineros para poder minar ese bloque y engancharlo a la cadena de bloques. Esto, algunas cosas, igual ahora os está petando la cabeza tanta información, pero no pasa nada porque os lo voy a explicar ahora todo muy bien. Pero, ¿por qué os quería explicar la estructura de datos? Bueno, pues, para que veáis que esto es, digamos, la representación en una imagen de cómo sería un bloque de la cadena de bloques. La cadena de bloques tiene, pues, una cabecera, al final son datos, ¿no? Pues, tienen una cabecera y las transacciones. Y eso es lo que conforma un bloque de la cadena de bloques. Bien, pues, metiéndonos un poquito en detalle, esto es lo que os decía que tiene el bloque, que lo veíamos en la slide anterior, ¿no? Pues, el previous block ID, el merkel root, el, bueno, también tiene el tiempo, el momento en el que se mina, los bits, etcétera, etcétera. Y, después de esa cabecera, pues, lo que tiene es la cadena de bloques. Y, como veis, con las flechitas aquí, lo que se encadena de un bloque al otro es que, una vez que el bloque está, pues, minado, le aplican el hash. Y ese resultado del hash del bloque se mete en el siguiente bloque que se mina y entra como, o sea, digamos, como entrada de datos del siguiente bloque. De manera que interconecta la cadena de datos, haciéndolo, pues, es una interconexión de datos, ¿no? Bueno, lo que os digo, el hash del bloque anterior se mete como entrada de datos en la cabecera del siguiente y el cuerpo de bloque, que serían las transacciones, se resumen y comprimen mediante un árbol de merkel. ¿Y qué es un árbol de merkel? Bueno, pues, un árbol de merkel es así. Fijaos que de 2.000 transacciones, si cada bloque tenéis que, hay que ir, pues, comprobándolas una a una, pues, tardarías mucho tiempo, ¿no? Es poco ágil. Entonces, lo que se utiliza es este tipo de hashing especial, que se llama merkel root y, como os fijáis, lo que te permite es que, de todos estos datos, con los tres que están en negro, con esas ramas del árbol, puedes ya comprobar que todas las transacciones son correctas. Entonces, lo hace de una manera muy potente de poder resumir todas las transacciones de un bloque y hacer que toda la cadena vaya muchísimo más rápido. ¿Y cómo hace esto? Bueno, pues, lo que hace es concatenando los datos de cada rama del árbol del conjunto de datos que tú estés utilizando y aplicándole dos veces un hash. Y lo que consigue al final, como veis aquí, pues, de la rama a y b consigue a b, de la rama a b y de la rama c d consigue a b c d y luego consigue, bueno, pues, la concatenación hasheada de todos estos datos. Y, gracias a eso, es capaz de, se puede comprobar todos los datos de un árbol de merkel de manera muy rápida, simplemente contener el merkel root o la raíz de ese árbol de merkel, que es el resultado final de la concatenación más hashing de todos esos datos. Y, bien, pues, ahora que ya sabemos qué es una transacción, qué es un bloque, cómo gestiona la información, la cadena de bloques mediante hashes y sabemos que los bloques se encadenan creando una interdependencia de información entre ellos, añadiendo, como os digo, el hash del bloque anterior a los datos del bloque actual y así sucesivamente, ¿no? Os preguntaréis, pero, ¿cómo se genera este hash del bloque? ¿Cómo haces para comprimirlo? ¿Lo haces sin más y ya está o tiene algún truco? Bueno, pues, os lo explico ahora y aquí es donde entran los mineros a la escena, pero como veis aquí en esta diapositiva, como veis, simplemente se está encadenando el resultado del bloque anterior al bloque siguiente y de esta manera lo que consigues es que se conforme la cadena. Pero como antes os comentaba, ¿no? Que las funciones de hash cambian su resultado final simplemente con hacer un mínimo cambio en los datos de origen y que el resultado, pues, es aleatorio. Aunque mismos datos de origen siempre dan mismo resultado, el resultado es aleatorio. Pues, esta propiedad es la que utiliza a su favor también el protocolo Bitcoin como regla para permitir que un bloque se una a la cadena. La red fija, o sea, el protocolo, la red fija un objetivo, que es de los que os hablaba antes, que estaba ahí, que era el campo bits, fija un número que tiene que ser menor o igual que el prefijo del hash resultado del bloque para que sea válido. ¿Esto qué quiere decir? Bien, bueno, pues, como veis aquí, digamos que tenemos un bloque, ¿no? Pues, el minero tiene que acertar un número que mete aquí en el campo 11 que al aplicarle el... Dejadme que voy a coger... Os voy a un momento a poner el... Para que veáis porque estoy explicándoos con el... Aquí está. Vale, pues, como veis, tiene que adivinar un número que sea parte de la entrada de datos del bloque a la función del hash y que dé un resultado igual o por debajo del objetivo que le pone la red. Y solo existe un número de muchísimos posibles, ¿no? Que cuadra y te da el resultado que quiere la red. ¿Viene a ser lo mismo que encontrar una aguja en un pajar o es como una lotería, ¿no? ¿Y quién hace esto? Bueno, pues, esto se lo tragan los mineros, ¿no? Este proceso, ¿no? De utilizar potencia de computación para que mediante prueba y error hallar el número que te cuadra con el resultado que quieres, pues, eso es lo que se denomina minar. Y esa es la prueba de trabajo, el proof of work que Satoshi pensó para poder enganchar un bloque a la cadena de bloques. Así que encontrar este número o este número de aquí o en 11, que significa number that can't be only used once, ¿no? En español, pues, el número que solo puede usarse una vez. Significa haber minado ese bloque de transacciones, haber conseguido ese número. Pero, claro, Satoshi tenía, o sea, sabía que tenía que incentivar de alguna manera que la gente se pusiera a hacer esto, ¿no? Que dedicara, pues, electricidad y su fuerza de computación para verificar transacciones y securizar la red. Y entonces, lo que hizo fue, pues, como premio al esfuerzo, el protocolo recompensa al minero que acierta ese número, pues, bitcoins por cada nuevo bloque, ¿no? Y es así como los nuevos bitcoins crecen, o sea, nacen y se meten en la red, ¿no? Como es la inflación de bitcoins, gracias al minado. Y de esta, bueno, pues, de esta es la manera de la que se generan nuevos bitcoins. Y, como os digo, una vez que alguno de los mineros consigue acertar el nonce dorado, como le llaman el golden nonce, pues, inmediatamente, pues, lo publica a todos los nodos que se lo propagan, a su vez, a los otros nodos, para comprobar que, efectivamente, pues, todas esas transacciones son correctas y que el número que propone el nodo que dice encontrar la solución, pues, de verdad, si le aplicas el hash, efectivamente, pues, da un hash menor o igual al objetivo que te está diciendo bitcoin que lo que necesitas. Y, claro, y es aquí donde se da, pues, otra de las cualidades muy bien pensadas del protocolo bitcoin, ¿no? Volvemos a esta imagen del GIF para que os quedéis. Es que si el bloque contuviera, pues, alguna transacción no válida o cualquier otro elemento que no siguiera las reglas propuestas, simplemente los nodos lo ignorarían, no la dan como válida, en ninguno de las partes. Si cuando están escuchando las transacciones no es válida, pues, la descartan. Si cuando el nonce que dice un nodo que encontró la solución no es correcto, lo descartan. Pero, sin embargo, si el bloque es correcto y todo está bien, cada nodo lo escribe en su memoria, en el libro de transacciones. Y, pero, claro, no simplemente lo escribe, sino que vuelve a aplicarle la función de hash al bloque completo y añade ese hash que le da, ¿no? Que la comprobación, pues, te dan, el nodo dice, oye, yo lo encontré. Y tú dices, vale, a ver, lo compruebo. Lo compruebas, correcto, te da el hash que necesitas. Y ese hash lo metes como entrada de los datos del siguiente bloque que se está creando, ¿no? Y, de esta manera, se genera la cadena de bloques. O sea, la cadena de bloques es, por tanto, una interdependencia de información. O sea, solo cuando todos los nodos de la red de Bitcoin comprueban el bloque como correcto y lo unen al último de la cadena, entonces se considera que ese bloque es definitivamente válido. Pero, claro, igual, entonces, algunos de vosotros pensáis que cuantos más nodos y más mineros haya, pues, más capacidad de acertar el nonce hay en la red, ¿no? Y, por lo tanto, más rápido crece la cadena y más rápido se generan Bitcoins y coges el PC y te hace rico. Bueno, pero esto no. Hay otra de las cosas en las que pensó Satoshi y fue en la inflación, como os decía. Por el protocolo, Bitcoin tiene también pensado esto y tiene tres reglas importantes para controlar la inflación de Bitcoin, para que sea, pues eso, controlada, estable y, además, sabida desde atrás. Y, o sea, para controlar la rapidez a las que las nuevas monedas son generadas. La primera, que es importantísimo y que tenéis que recordar, porque es lo más importante casi, solo existen 21 millones de Bitcoins. Esto es así por diseño. No hay manera de cambiarlo ya. Bitcoin, de hecho, es el único elemento digital, activo digital, que conoce la humanidad hasta ahora, que sea probable y objetivamente escaso. Es decir, cualquier otro bien digital o físico que penséis, me podéis dar ejemplos, pero todos nunca vais a saber cuán escaso es. Por ejemplo, el oro. Seguro que decís, bueno, el oro es súper escaso. Bueno, puede ser escaso en la Tierra, pero la NASA ya demostró que hay asteroides en el espacio que tienen el doble de todo el oro que se piensa que existe, o se calcula que existe en la Tierra. Entonces, no se sabe cuánto oro y tampoco hay en la Tierra. No sabes cuán escaso es porque no sabes si va a encontrar una beta en algún momento o no. Y tampoco sabes si, al final, Elon Musk va a conseguir ir a Marte o al asteroide este y te va a traer todo el oro del mundo. Entonces, el oro deja de ser escaso. Sin embargo, Bitcoin tiene un número limitado y no se van a crear más. Pase lo que pase, da igual, no hay más. Es así. Y otra cosa muy importante. Esperad, aquí. Esto es independientemente del valor de dólares de Bitcoin. Porque diréis, oye, es que claro, Bitcoin está carísimo, no sube. O baja o lo que sea, ¿no? Pero da igual. No os penséis en el valor del dólar. Porque el dólar lo pueden imprimir unos tíos en un sillón cuando les dé la gana. Aunque te digan que 2% de inflación. Mentira, el coste del capital es del 15% más al año. Es decir, el volumen de dinero crece a más de un 15% al año. Y por lo tanto, tú tendrías que estar generando 15% para estar a pre, ¿no? Con lo que ellos imprimen en cuanto a poder adquisitivo. Pero en Bitcoin no. Da igual. Olvídate del valor de USD. Solo hay 21 millones. Eso es muy importante. La segunda manera que hizo Satoshi para que se controlara la inflación es que el protocolo se autorregula para mantener el ritmo de nuevos Bitcoins cada 10 minutos. Os dije, o cada 2016 bloques. Que equivalen a dos semanas, más o menos. Pero esto lo hace modificando el objetivo de la red. El prefijo del hash, ¿no? Que los mineros tienen que conseguir hallar un número menor o igual. Y esto es súper interesante. Porque si hay más gente minando, lo que hace es ponerlo más difícil. Y de esta manera se autorregula. Y de nuevo tenemos ahí otro récord del protocolo de Bitcoin. Porque hasta ahora es el único protocolo que se conoce. Que conoce el mundo. Que se autorregula. Y refuerza las reglas con las que trabaja. Por el simple hecho de estar utilizándolo. Es decir, otras... Es verdad que la inteligencia artificial o otro tipo de tecnologías. Le tienes que cambiar las reglas. O hay algunos que intentan aprender. Pero Bitcoin se autorregula. Sabe cuando cada 2016 bloques. Autorregula la dificultad de la red. Para que sea siempre estable a 10 minutos, ¿no? Entonces, además, cualquier persona que esté utilizando el protocolo. Refuerza las reglas de ese protocolo. Y hace que sea la red más segura. ¿No? Porque cuanto más potencia de computación se necesita. Para hallar un bloque. Lo que hace es que más difícil sea que alguien intente. Pues, corromper esa cadena de bloques. Entonces, ¿cómo hace esto de la dificultad? Os preguntaréis. Bueno, pues lo hace reduciendo el rango que tienen para acertar los mineros. Pone un objetivo cada vez más pequeñito para que la dificultad crezca. Y os lo explico con un ejemplo. Imaginaos que yo os digo que me saquéis un número del 1 al 6 con un dado de 6 caras. Bueno, pues está claro que con una sola tirada vais a ser capaces de darme una respuesta correcta. Pero, ¿qué pasa si ahora yo os digo, oye, me tenéis que dar un número del 1 al 2 con un dado de 6 caras? Bueno, pues probablemente ya es más difícil que con una sola tirada aciertes, ¿no? Pues con esta misma lógica y de manera autónoma el protocolo de Bitcoin es capaz de ajustar la dificultad de hallar el nonce. O sea, el nonce en función del objetivo y de la cantidad de nodos que hayan minando en cada momento para que el ritmo de generación de Bitcoins sea estable a 10 minutos. Y esta cantidad de mineros y la potencia de sus máquinas son las que dan lugar a otro concepto que seguramente escuchéis cuando oigáis hablar de Bitcoin, que es el ratio de hash de la red o el network hash rate en inglés. Y está directamente relacionado a la dificultad que la red de Bitcoin está presentando a los mineros en ese momento. Y aquí os dejo como curiosidad que Bitcoin actualmente es la red de computación más potente del mundo. No existe otra red que esté dando esta potencia de computación en el mundo. No hay, no hay ni centros de computación, ni Google, ni la NASA, ni nadie. O sea, ahora mismo Bitcoin está en casi 180 hexahashes por segundo de, bueno, pues eso, de hashes por segundo, ¿no? Para refresco, para los que no sepáis qué es el hexa de una escala, pues seguro que conocéis megabyte. Bueno, pues después del megabyte viene el gigabyte, después del gigabyte viene el terabyte, después del terabyte viene el petabyte, luego del petabyte viene el hexabyte. Así que tenéis ahí muchos ceros hacia la derecha que hacen que, bueno, pues esta red es una animalada, una auténtica animalada de la potencia que tiene. Y la tercera parte que tiene Bitcoin para, pues un poco controlar esa inflación, ¿no?, es el halving. ¿Y qué es el halving? Bueno, pues el halving es un evento que pasa cada cuatro años o cada 210.000 bloques, pero bueno, más o menos coincide cada cuatro años, que lo que hace es reducir a la mitad el premio que le dan a los mineros por minar Bitcoin. En mayo del año pasado tuvimos el tercer halving en el que, perdón, el cuarto halving en el que, pero bueno, el tercero así que tenga relevancia pública, en el que se pasaron de 12,5 bitcoins a 6,25 bitcoins por bloque. Esto está programado, se sabe en qué bloque va a seguir pasando y como veis aquí tenéis la gráfica. Por lo tanto, permite que esta economía seas capaz de ver qué inflación tiene y cómo va a crecer a mediados del tiempo. Satoshi pensó en que llegaría un momento en el que no necesitaría, pues, premiar a los mineros por minar los bitcoins, ¿no? Que llegaría un momento en el que las tasas que se pagan por transacciones dentro de la cadena de bloques, porque tú tienes que darle una propina, ¿no?, a los mineros por validar esas transacciones, además de por minar el bloque que lo hace el protocolo, pero tú como usuario, pues, le das una propina a los usuarios, digo, a los mineros por validarte esas transacciones, pues, sería suficiente para mantener la red. Ya no necesitarías otro tipo de incentivos, ¿no? Llegado ese momento, bitcoin tendrá tanto valor o será, pues, eso, tan relevante que no se necesitarán el subsidio por bloque, que es lo que se llama. Y se dejarán de premiar bitcoins en el 2140. Ojo, es más o menos lo que se estima, también dependiendo, bueno, de si llega hasta ahí, esperemos que sí, pero eso, en el 2140 se dejarán de minar bitcoins. Pero fijaos que, pues, dentro de cuatro años ya son tres, dentro de ocho son 1,5, dentro de doce ya son 0,75, cada vez va a ir a menos, y lo veis aquí en la gráfica, que es la línea roja, y que lo que existe, bueno, pues, que al principio voy a sacar todos los bitcoins, una gran mayoría, y luego, pues, se va a aplanar esa curva. Y, bueno, no penséis que Satoshi Nakamoto se sacó bitcoin de la manga, ¿no? Las semillas de esta tecnología se llevan gestando desde la década de los 60, con bitcash, con e-gold, la criptografía, fueron todos elementos, ¿no?, necesarios para que Satoshi-san, por así decirlo, juntara, pues, esos elementos necesarios, los optimizara un poco, le apretara aquí, le cambiara allá, y fuera capaz de resolver dos problemas que el resto de personas que habían estado intentando crear este tipo de medio de intercambio de valor digital no habían sido capaces de cambiar, o sea, de solucionar, que son el problema del doble gasto y el problema del general bizantino, o de cómo conseguir que máquinas individuales se pongan, o sea, independientes, lleguen a un acuerdo entre sí, ¿no? Y el problema del doble gasto lo conocéis muy fácil, que es lo que os decía antes, el copy-paste, ¿no?, que es muy fácil, que, como asegurabas tú en algún momento, si no tienes que confiar en nadie, que alguien no coja tu dinero, te lo dé a ti, pero luego haya copiado ese dinero y lo vuelva a gastar en otro lado, o temas así, no había manera hasta ahora de hacerlo digitalmente, ¿no?, de manera trasles, es decir, sin confianza, ¿no?, sin que una entidad, pues, te asegurara que está haciendo eso. Y otro era, pues, el que se le llama el problema del general bizantino, que es lo que si queréis lo podéis buscar y ahí lo veis, pero es básicamente el hecho de que, bueno, pues, cómo hacer que máquinas independientes que no tienen, no se conocen entre sí tampoco, que no tienen ningún tipo casi de comunicación, sean capaces de llegar a un acuerdo. Y esto lo hace gracias, pues, al consenso de la cadena de bloques, como os acabo de decir. Y, claro, os digo, aquí teníais menos 40 años e incluso antes, ya había gente como, aquí tenéis a Henry Ford, el de los coches, que era un crack, ¿no?, también sabéis que era un crack en plan, pues, emprendedor e inventor y era un coquito andante, pues, se juntó con Edison, con Thomas Edison y también, pues, ellos pensaban que debería haber una manera de convertir el dinero en energía o la energía en dinero. Decía que si, que él iba a conseguir, que se había propuesto, pues, reemplazar el oro con una energy currency, no con una divisa energética y que se acabarían las guerras. Y es que mucha gente piensa que otro de los motos de la cadena de bloques, ¿no?, de, bueno, de Bitcoin en especial es fix the money, fix the world. O sea, arreglará el dinero, arreglará el mundo. Y, bueno, es verdad que hay muchos problemas que vienen derivados de esta economía podrida que tenemos. Y así es como funciona Bitcoin. O sea, al final son números que se mueven de una propiedad a otra de una manera segura y que toda la red mantiene y protege. O sea, y cada usuario refuerza el uso de esas reglas y vigila que el resto de usuarios también cumplan las reglas a la vez, por el mero hecho de usarlos. Y sin condiciones especiales, ni control mayoritario por parte de ninguna entidad y ni nada. O sea, es decir, es de tú a tú y cada uno lo hace de manera descentralizada y sin confianza. Y hasta hoy, hasta hoy nadie ha sido capaz de comprometer o de modificar de alguna manera, pues, esa red de Bitcoin, ¿no? Porque, claro, fijaos que si, daos cuenta que si cambias un dato, si cambias un solo dato en la función de hash, cambia el resultado. Entonces, así que si alguien intentara cambiar un bloque en la cadena, ese cambio en realidad se propagaría hacia adelante, cambiando todos los bloques siguientes, dado que, claro, los datos de cada bloque dependen del anterior. Y se podría decir que cuantos más bloques se añaden a la cadena, ¿no? Cuanto más entierras un bloque debajo de otros bloques, pues, más segura se vuelve. Porque, del mismo modo, si alguien intentara modificar un bloque ya minado, es decir, coges este bloque que resulta que le pagaron a fulanito tres Bitcoins y preferías que te los dieran a ti y lo quieres cambiar, tendrías que cambiar no solo ese bloque, sino el siguiente. Y, de nuevo, el cambio se propagaría hacia adelante. Y, bueno, este tipo de ataques o este tipo de lógica es lo que se le llama el ataque del 51%, porque se necesita el 51% de la potencia de la red para conseguir, o sea, el 51% de la potencia de la red, que significa el 51% del consenso de la red. Es decir, que la red, si tú consigues tener más del 51% de los votos, por así decirlo, puedes decir, oye, esta es la cadena correcta y esta es la cadena que tenéis que seguir. Si alguien tuviera esa cadena, Bitcoin seguiría la cadena más larga, la que tenga más consenso. Pero, claro, a ver quién junta ahora más de 185 exahases para forzar a la cadena a que siga lo que ellos quieran. Cada día que pasa, y conforme va creciendo la red, prácticamente es menos probable y prácticamente, o yo diría que casi hasta imposible, porque no hay ni cantidad de dinero ni, vamos, ni entidad que sea capaz de conseguir hacer esto. Vale, pues vamos con las bonus track de la cadena de bloques y fijaos que el bloque cero, el que minó Bitcoin, digo, perdón, el que minó Satoshi, tiene un mensaje agregado, porque tiene un, digamos, un campo en los bloques donde se puede escribir el Coinbase, que es muy famoso también, solamente si os metéis vais a escuchar el Coinbase mucho. Pues fijaos que tiene aquí un mensaje muy significativo de cómo estaba el mundo en ese momento. Aquí es el momento en el que estaban intentando rescatar a los bancos, ya el segundo rescate a los bancos, ¿no? En el 2008. Bueno, pues la gente que utiliza Bitcoin también sigue pensando lo mismo y siguen un poco también en ese, en esa mentalidad, ¿no? Y es que en el bloque del anterior, del último halving, en mayo del año pasado, volvieron a, digamos, forjar en ese bloque otro mensaje igual de otra noticia del periódico, igual. Y es que los dos con tres trillones de inyección que se hicieron por el plan del coronavirus de la FED, de la Federal Reserve, pues obviamente excede muchísimo, por muchísimo, el rescate del 2008. Y seguimos en esa dinámica en la que, bueno, pues el quantitative easing, la economía expansiva de estar basada en deuda y imprimir. Y, bueno, esto sigue igual. Han pasado 12 años y no ha cambiado nada. Y, bueno, Bitcoin como activo digital, y ahora es donde vamos a entrar, pues, intentad cambiar un poco eso, ¿no? Intentar ser una solución mejor. Y, bueno, ya que ahora ya sabéis qué es Bitcoin, ¿no? Cómo funciona, espero, porque sé que tengo poco tiempo y tengo que ir rápido y espero haberlo explicado, pero vamos a meternos ya, pues, como activo digital, ¿no? O sea, ya sabéis cómo funciona, cómo se generan Bitcoins, pero, ¿qué significa Bitcoin, no? ¿Por qué es revolucionario? ¿Por qué es disruptivo? Bueno, pues, primero, porque es una revolución tecnológica. Es decir, la cadena de bloques no existía hasta Bitcoin. O sea, Bitcoin es la cadena de bloques. Hay otras que han venido después, que ahora veremos una de las más importantes, pero Bitcoin es la cadena de bloques. Y es verdad que Bitcoin nació como función financiera, básicamente, es lo que quiere llegar, pero esa tecnología que usa por detrás, ahora mismo se está utilizando para muchísimas otras cosas. Una revolución sociocultural. Bueno, lo vamos a ver, os lo explico ahora, y también una revolución política y financiera. Lo que se está diciendo, Bitcoin es al dinero lo que el TCP y IP es a internet. Fijaos en esto, Bitcoin va a ser el protocolo de almacenaje y de traspaso de valor del mundo. Es el primer protocolo que han hecho, digamos, que se engineer, que lo han hecho, digamos, la ingeniería y el primer protocolo que lo ha hecho la ingeniería para el protocolo monetario que ha hecho la ingeniería. Esto es muy importante porque hasta ahora siempre estuvo a la merced de la mente humana y de, bueno, de la corrupción de la gente y de la manipulación de la gente. Pues ahora es de nuevo un protocolo que no pueden modificar, no se puede manipular y que rige unas reglas que todo el mundo tiene que cumplir independientemente, pues, si eres el país más pequeño o eres la primera potencia mundial. Entonces, por eso que va a ser un... estamos viviendo una revolución tan grande como la del internet, como la del punto com. Hay mucha gente que no se da cuenta, pero es así. O sea, esto es la revolución es real, está ahí. Y luego, revolución sociocultural, ¿no? Pues como yo entiendo, empezaréis a entender ahora, ¿no? Un poco que Bitcoin es un cambio cultural, ¿no? Es el ejemplo claro de cómo, de forma coordinada, pues la humanidad puede solventar problemas a escala global sin depender de terceros. Porque fijaos que Bitcoin no... O sea, nadie obligó a Bitcoin... O sea, nadie obligó que se usara Bitcoin, como te obligan a utilizar otras divisas, o te obligan a pagar impuestos en euros, o te obligan a... No. Bitcoin, la gente lo está utilizando, lo está utilizando no solo como medio de intercambio, sino como almacén de valor por sus propias propiedades, por el mero hecho de que es mejor solución. Y así se ha convertido en un activo de un trillón de dólares en cuatro veces menos tiempo que cualquiera de las empresas que más os suenan, que se convirtieron en gigantes. Las FAAN. Vamos, Facebook, Apple, Netflix, Google. Bueno, pues estas. Tardaron muchos años en convertirse en un activo de un trillón de dólares, 20, 30, 15, 16, 20, cosas así. Y Bitcoin lo ha hecho en 10 años, en 12. Y bueno, ya va casi por la mitad del segundo trillón. Y nadie está obligando a utilizarlo. Esto es básicamente porque es mejor solución. Que la gente ve los fundamentales, ve qué es lo que es capaz de hacer y se da cuenta de que es mejor solución de lo que tenemos ahora. Y ahí vengo. Es una revolución política y financiera. Y es que eso, el diseño es tan revolucionario, tan distinto a lo que tenemos, también por eso muy difícil de entender para muchos poderes ya asentados que no quieren soltar ese poder, que está poniendo patas arriba al sistema monetario. O sea, ya está desplazando a los bancos, a las tarjetas de crédito, incluso a los protocolos que van por detrás de los bancos cuando un banco le tiene que pasar dinero de un banco a otro. Los settlements, que le llaman en inglés. Incluso a los bancos centrales, porque ahora ya no se necesita que los bancos centrales emitan dinero, ni miren la inflación, ni nada. Esto ya está controlado por un protocolo y empiezan a ser obsoletos. Y claro, ¿qué pasa? Que obviamente el dinero mueve el mundo y obviamente la gente va a luchar y vais a escuchar barbaridades en contra de Bitcoin porque, claro, los desplaza y no quieren que pase esto. Pero la realidad es esta. La realidad es que desde el siglo XX, el poder relativo de adquisición de 100 dólares está, pues si fijaos aquí, en 1, pues ahora está en 0,5 casi. Y de nuevo, esto es un gráfico que yo no me saco de la manga, sino que lo publica la FED. La propia FED, la Federal Reserve, publica este gráfico. No con el dólar este roto, que me gustó más este gráfico y lo puse porque era más guay. Pero la verdad es esa. El dinero, el cash, cada vez pierde más poder adquisitivo y es por eso por lo que decís, oye, pero es que mis padres compraron la casa por un millón de pesetas. Y tú ahora con 6.000 euros no haces absolutamente nada. Ahí está mucho del problema y, bueno, Bitcoin intenta solucionar esto basándose básicamente en que las propiedades de dinero que ofrece Bitcoin como dinero son muchísimo mejores a los activos que conocemos actualmente. Y si os fijáis en esta tabla, que la veis aquí, bueno, pues lo que es importante es que os quedéis con estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, las primeras 6 propiedades que son un poco las que definen que cualquier activo como dinero, que tienen que cumplir para ser dinero, que son básicamente que sean verificables, fungibles, portables, durables, divisible y escasa. Y aquí tenéis, pues eso, podéis pensar en por qué le ponen este moderado o alto o bajo en cada casilla y es que, bueno, pues ahí lo tenéis, verificable. Pues Bitcoin es muy altamente verificable, todo es público en la cadena de bloques, todo el mundo puede verificar qué es lo que se hace, cuáles son las transacciones. En el oro, pues es relativamente difícil porque tienes que tener ya logística para hacer esto de rayarlo, meterle el liquidito este verde para que te salga si es o no. Y en el fiat, pues lo mismo, pues tienes que romperlo, mirar qué tal. Bueno, hay falsificaciones. En Bitcoin es muy difícil. Bueno, fungibles son todos porque si no es básica para que sea tal. Portables, aquí ya es cuando, bueno, gana Bitcoin, el fiat también gana Bitcoin. O sea, perdón, el fiat también tiene alta portabilidad, pero sí es verdad que si quieres pasar de jurisdicciones o si quieres pasar de tal, pues obviamente gana Bitcoin. En cuanto a divisible, pues gana Bitcoin por goleada porque son ocho decimales. No os lo dije, pero no tenéis que comprar un Bitcoin. Ojalá si pudierais comprarlo, pero bueno, no es consejo financiero, pero ocho decimales. Un Bitcoin se puede dividir en 10 millones de satoshis, que son esos decimales. Pero bueno, y escaso, que es prácticamente lo más importante de un método de cambio, es el que más escaso es. Y es que Bitcoin es totalmente funcional. Se puede utilizar para cualquier cosa ya, que no os lo dejen, no os engañen. Es muy fácil utilizarlo para comprar un café si queréis, pero es perfectamente funcional para cualquiera de estas tareas, pero lo que le falta es adopción. El hecho de que la gente lo utilice. Y es que cuando se trata de adopción y utilización de Bitcoin, siempre pasan dos cosas. Que todo el mundo piensa que llega tarde y que todo el mundo piensa que debería haber comprado más. Y obviamente hay excepciones para todas las reglas, no os penséis, pero suele ser una sensación bastante compartida. Da la sensación de que Bitcoin tiene la extraña capacidad de retorcer la psique humana. Resulta que 21 millones, pues al final es un número escasamente pequeño. Y se vuelve aún más pequeño a medida que más personas llegan a comprender que el suministro fijo de Bitcoin se aplica de manera fija y se vuelve cada vez más escaso. Y que todas las redes monetarias, al final, convergen hacia un solo medio, hacia el digital. Fijaos que empezó siendo cash, luego las tarjetas de crédito, ahora las apps y el NFC, cada vez va más digital. Y Bitcoin es nacido digital, es la mejor forma de dinero que existe actualmente de manera digital. Y claro, esto lo que hace es dar comienzo, un bucle. La demanda de Bitcoin está impulsada por la credibilidad de sus propiedades monetarias, lo que os decía. Y además el dinero, la naturaleza de la gente, del mercado, tiende a converger hacia un solo medio. Por eso la economía mundial tiende hacia el dólar, porque tiende a converger hacia un solo medio. El que mejor, más cosas les deja hacer y más bienes y servicios les deja coordinar. Aunque nosotros tengamos el euro aquí, al final muchas empresas se mueven en dólares y al final para hacer muchas cosas tú te mueves, a grande escala, te mueves en dólares porque es lo que más te permite hacer. Claro, pero es que, eso, os digo, todas convergen hacia el medio más utilizado. Pero resulta que, aunque esa demanda se empiece a focalizar contra Bitcoin, la oferta no va a subir. La oferta de Bitcoin es fija. La inflación está ahí y nadie la puede cambiar. Entonces, ahí está el bucle. A medida que esto pasa, a medida que la adopción entra, y lo estamos viendo este último año con las instituciones, con los grandes fondos, con el hecho de que Bitcoin sea el más grande que cualquier entidad bancaria privada del mundo, ya la sexta economía más grande del mundo, Bitcoin, bueno, pues Bitcoin se vuelve más valioso como medio monetario. Y si esto cada vez, si te metes en el mundo de las criptomonedas, cada vez lo ves más fácil. Pero, bueno, es normal que la gente que ve desde fuera, pues haga preguntas, ¿no? Que te sientas abrumado y digas, guau, ¿y por qué está Bitcoin ahora de primero, pero hay 6.000 monedas más? ¿Qué me va a decir que no aparece una mejor? ¿Y cómo puedes estar seguro de que algo nuevo, pues eso, no va a superar Bitcoin? ¿Cómo puedes, cómo sabes qué cantidad de dinero vale Bitcoin o qué respalda Bitcoin? Bueno, todas esas respuestas aquí meto mi pullita publicitaria, las podéis encontrar en mi libro que está en Amazon, en mi página web y, bueno, lo podéis leer ahí o le podéis decir al Citius que me llame otra vez para hacer otra charla y hablamos de la parte de temas financieros y de activo y de la revolución y de, bueno, un poco de la filosofía del dinero, ¿no? Pero, bueno, ahí está Bitcoin y pasamos ya a las cadenas de bloques alternativas, a Ethereum, que seguramente, pues, básicamente es de las que más se suelen nombrar cuando se habla de criptomonedas, en general. Y, claro, es que, bueno, pues, a menudo se habla de Bitcoin como una blockchain de primera generación, ¿no? No fue creado, además, como un sistema complejo, aunque es muy complejo en cuanto a las tecnologías utilizadas, ¿no? Y que no es fácil, digamos, que se te ocurra, ¿no? Haber juntado todas esas, de ese árbol genealógico y encontrar la que da con esta preciosa tecnología, pero, bueno, esa no complejidad, eso simplemente de servir para pasar transacciones es uno de esos puntos fuertes para lo que a seguridad se refiere, ¿no? Bitcoin se ha mantenido inflexible de una forma deliberada para priorizar la seguridad de esa capa base porque, al final, lo que se quiere convertir es en un protocolo de almacén de valor, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos que Bitcoin es una blockchain distribuida, es pública, funciona mediante proof of work y los nodos solo son capaces de procesar transacciones. Esto todo lo hemos visto hasta ahora. Cualquiera no es permisionada, cualquiera puede entrar, cualquiera puede bajarse un nodo, cualquiera puede utilizarla, no necesita permiso de nadie, confianza en nadie, pero es verdad que los nodos solo pueden, pues eso, procesar transacciones. Es decir, yo te pago, tú me das, yo comparto, lo que sea, pero transacciones de ese tipo. Vale, pues aquí entra Ethereum. Ethereum fue una cadena de segunda generación, por así decirlo, en la que se inventó después de Bitcoin y podríamos definir Ethereum como una state machine, como una máquina de estado, ¿no? Esto significa que en todo momento cada nodo de la red de Ethereum tiene una instantánea de todos los balances de las cuentas y de todas las aplicaciones que se están haciendo y de todo. O sea, son fotos. Cada momento tiene una foto de todo lo que está pasando en esa cadena en todo momento. Y entonces, pues eso, determinadas acciones en esa cadena, pues provocarán una actualización del estado de una aplicación o de un balance o lo que sea y todos los nodos de la red vuelven a actualizar ese estado para tener la misma foto todo el mundo. Entonces, tenemos que blockchain, o sea, que Ethereum es una blockchain distribuida, es pública, funciona mediante proof of work, la versión 1, porque van a pasar una versión 2 que será proof of stake, que eso también os lo puedo contar en otra charla. Pero quedaos con que es una copia exacta, o bueno, exacta, muy, muy parecida. No voy a decir esto porque igual algún Bitcoin maximalist se me echa encima, ¿no? Pero digamos que la lógica es muy parecida a la de Bitcoin, pero los nodos son capaces de procesar lógica programable. Es decir, no solo puedes programar o, digamos, utilizar transacciones, sino que además puedes, pues básicamente programar cosas con esas transacciones, ¿no? Flujos, lógica. Y bueno, otra cosa importante es que el, digamos, el total supply, ¿no? O el máximo de Ethereum no se conoce, no tiene total supply. En el sentido de que Bitcoin son 21 millones y Ethereum no. Ethereum sigue para adelante emitiendo Ethereum, Ether, cada bloque y ya está, ¿no? Y eso es otra de las cosas que le critican, pero el caso es que efectivamente puede procesar lógica programable en los nodos y esto es muy importante porque lo que nos da lugar a los smart contracts. Y los smart contracts, pues como veis aquí, es simplemente un programa que se ejecuta dentro de la cadena de bloques de Ethereum. O sea, es una colección de funciones y de estado, pues lo que conocéis todos, ¿no? Bueno, todos los que sois de aquí informáticos, que habrá gente que entró de fuera y no lo es, pero básicamente es un programa como cualquier otro programa que corres en tu ordenador. ¿Qué pasa? Que estos smart contracts, estos snippets de código, estos códigos, en realidad son un tipo de cuenta de Ethereum. Un tipo de, digamos, de cuenta como podría tener un usuario que utiliza Ethereum, ¿no? Pues también ellos son una cuenta y esto significa que esos smart contracts tienen saldo y pueden enviar transacciones a través de la red. Digamos que es como si fuera, pues una criptocartera, pero automática, que hace cosas, tiene lógica, piensa y en base a lo que la gente le programa, pues actúa de una manera u otras. Y ese es el tema. No están controlados por un usuario, sino que se implementan en la red y se ejecutan según lo que la gente haya programado en ellos. Todos los nodos tienen una copia y las cuentas de usuario, o sea, yo lo que hago es, imagínate, pues envío, o si esa es la manera de interactuar con ese smart contract, imaginaos, pues le envío Ether y el smart contract hace cosas, la lógica que le hayan programado, ¿no? Y entonces, claro, los smart contracts pueden definir reglas como un contrato tradicional, ¿no? Digamos, por eso lo llamaron smart contract, ¿no? Porque hacía que tanto usuario y receptor, o usuario y contrato, pues jugaran sobre las reglas que se definían y además las hace cumplir automáticamente, pues a través del código, por la misma lógica que el bitcoin, ¿no? O que, bueno, que la cadena de bloques, que es el código quien rige las reglas del juego. Y claro, a ver, al final un smart contract es simplemente código, ¿eh? El código no es ni smart ni es un contrato, en el sentido tradicional. Se utiliza el término, o sea, se utiliza que es inteligente porque se ejecuta bajo ciertas condiciones y puede, digamos, pensar, ¿no? Actuar de diferente manera en función de esas, vamos, tiene lógica, básicamente. Y se considera un contrato por el hecho de que hace cumplir acuerdos entre partes, ¿no? O sea, el smart contract sirve para esto y cuando tú lo utilizas, pues al final decides jugar bajo esas partes. Y nada, aquí, tema técnico. Bueno, el lenguaje más importante dentro de la cadena de bloques es Solidity, pero ya han hecho la versión de Solidity para C++, para JavaScript y para Go. Y entonces puedes programar en la cadena de bloques con, pues, el que más te guste, pero el más utilizado es Solidity. Y entonces, los smart contracts, como veis aquí, lo que pasó fue que, claro, la gente podía programar movidas en la cadena de bloques. Y claro, programaba cosas distintas. Cada uno programaba lo que quería. Entonces, la interoperabilidad, entre las distintas aplicaciones de Ethereum, porque ahí es donde entra, por cierto, que no os lo dije, claro, esto de las aplicaciones descentralizadas viene a ser por esto, porque cuando tú despliegas ese código, ese código se despliega en todos los nodos de Ethereum y, por lo tanto, es una aplicación descentralizada. Además, es automática, no tienes que tener nada que la esté, pues, monitorizando, ¿no? Funciona, gracias a la magia del Bitcoin y de la descentralización de las funciones. Pero, claro, la gente, pues, eso, programaba movidas todas distintas. No había manera de que igual, pues, una aplicación se comunicara con la otra y, aunque fuera interesante. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues, que la gente, de la manera en la que se rige el código de Bitcoin y de las cadenas de bloques, en cómo evolucionan, quién puede cambiar el código de Bitcoin, ¿no? Porque alguien tiene que actualizar ese código y que evolucionarlo. Si encuentran un bug o si encuentran algún tipo de fallo o si quieren hacer algún tipo de nueva feature, pues, se hace a través de proposiciones en GitHub, pues, digamos, es un portal donde la gente colabora en un mismo código y, bueno, esto todo tiene un flujo de lógica, digamos, que es democrático en el sentido de que la mayoría tiene que aceptar que la proposición que hace alguien, por ejemplo, yo digo, oye, pues, yo quiero que Bitcoin ahora sean 22 millones y, entonces, propongo eso. Entonces, primero, toda la gente que está colaborando en el bloque tiene que decir, ah, vale, pues, esto tiene sentido, está bien porque vemos que esto está así y tal y cual y todo el mundo vota. Y luego, además, una vez que pasa esa parte, ¿no?, en la que tu código le dicen, bueno, pues, tiene sentido, vamos a implementarlo, la parte más importante es que los mineros, es decir, cada nodo de la red tiene que actualizar el código y actualizar el código es, básicamente, votar a si estás de acuerdo o no a que Bitcoin se rija por esa nueva regla o por esa nueva actualización que se ha hecho. Y, entonces, hay una serie de nombres, por así decirlo, de cómo se definen este tipo de proposiciones. En Ethereum, una es los RC, que significa Ethereum Request for Comments, que, básicamente, lo que veis es una manera de que la gente hacía proposiciones para que le dieran comentarios si estaba bien o si estaba mal o lo que fuera. Y estas son proposiciones de recomendaciones técnicas para Ethereum. O sea, esto incluye cosas como establecer tipos de contrato estándar, nombrar variables de cierta manera, pues, que esto, bueno, digamos, estandarizaciones de código, de cómo programar dentro de Ethereum, de buenas prácticas, ¿no? Y luego están las SAP, que son Ethereum Improvement Proposal, o proposiciones de mejora de Ethereum, que estas sí que son, pues, cambios relacionados con funcionalidades del protocolo en sí, de las máquinas, de imaginaos, pues, decir, no, es que ahora las máquinas tienen que tener, pues, 3 GB de RAM en vez de 2. No lo sé, me lo invento. Pero ese tipo de cosas son las que se hacen con los SAP y también tienen que pasar por voto y demás. Bueno, ¿esto a qué viene? ¿Por qué os estoy explicando esto? Bueno, pues, porque con los RC, con los Ethereum Request for Comments, lo que se utilizaron fue para crear estándares. Y el primero de ellos fue el RC20, que, básicamente, es 20 porque fue el número 20. Y fue el RC que definió los tokens fungibles en la cadena Ethereum. Y con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues, que la cadena Ethereum tiene su moneda, que es Ethereum, como Bitcoin tiene Bitcoin. Pero, además, lo que permitió fue que cualquiera pudiera programar su propia moneda, su propio token fungible, dentro del, o sea, o por encima, ¿no? Como si programaras, pues, en C o en Windows o en Linux. Bueno, pues, por encima, que cualquiera pudiera crear su moneda. Y este fue el estándar para que todas las monedas, digamos, que tuvieran las mismas características. Aunque fueran distintas, en el sentido de que, pues, unas son 21 millones y otras 19 y otras 30 y otras 3 decimales y otras 4, pero que aún así pudieran interoperar entre ellas. Y eso es lo que vais a escuchar cuando digáis que, ah, esto es un token RC20. Vale, pues, esto quiere decir que es un token fungible en la cadena de Ethereum. Y luego están los otros tokens que, vaya, que mira, aquí lo tengo mal escrito, que estos son tokens no fungibles, ¿eh? Aquí hay un bug, que es el otro gran estándar de la cadena de bloques de Ethereum, que es el RC721. Y lo que hace es, pues, definir las características técnicas de los tokens no fungibles o NFTs, que seguro habéis escuchado últimamente en muchísimos medios porque están explotando con el arte y con más cosas. Y por eso me pareció interesante que os los explicarais y supierais de dónde viene esto. Y luego están los RC1155, que básicamente son una mezcla o, digamos, la unión entre los dos. ¿Con esto qué os quiero decir? Bueno, pues que aunan la emisión de tokens no fungibles y de tokens fungibles bajo un solo smart contract. Con estos de aquí atrás, cada moneda tenía que ser un smart contract y cada token no fungible, cada ítem o cada lo que hicieras, tenía que ser otro smart contract. Con el RC1155, con un solo smart contract, tú puedes emitir la cantidad que quieras de NFTs y la cantidad que quieras de tokens fungibles. Entonces, es verdad que este está muy bien, pero en realidad los más usados siguen siendo estos dos. La gente no está utilizando tantísimo el tema del 1155. Vale, entonces, empecemos. Tokens fungibles. De nuevo, aquí tenéis. Fue el primer estándar. Define las características técnicas de los tokens fungibles. Y todas las monedas de Ethereum son RC20. O sea, aquí tenéis las reglas a las que deben adherirse todos los tokens de Ethereum, todos los tokens fungibles. Y esto lo que permite es que a todos los desarrolladores de Ethereum predecir con precisión cómo funcionarán los nuevos tokens dentro del sistema. Porque Ethereum es más grande y de esta manera se simplifica y se facilitan las tareas de los desarrolladores. Y como veis, todas las monedas, bueno, a ver, todas no, pero me atrevería a decir que el 85% de las monedas que existen, que escuchéis hablar, pues van a ser tokens RC20 que funcionan sobre la cadena Ethereum. Un token no fungible, bueno, pues es un tipo de token criptográfico de una blockchain que representa un activo único. Y estos pueden ser, pues eso, activos completamente digitales o versiones tokenizadas de activos del mundo real. Porque esto está pasando. Gente que está, pues, tokenizando, pues, imaginaos participaciones de la compra de un piso o acciones y bonos del Estado y un montón de cosas, ¿no? Y, claro, la fungibilidad lo que nos dice es que, como os comentaba antes, que fungible es Bitcoin, que yo te cambio mi Bitcoin por mi Bitcoin y vale lo mismo. Pero mi NFT por tu NFT no vale lo mismo. Y ahí está el kit de la cuestión. Y por eso esto es lo que ha permitido que... Bueno, que explotara con el arte, ¿no? Porque ahora los artistas pueden hacer, pues eso, tokens digitales, ¿no? Sus cuadros pueden ser ediciones limitadas, verificables en la red y que son, pues, eso. No es lo mismo. Pueden saber cuál es el original y cuál es la copia gracias a los NFTs. Aquí de nuevo me dejo que es el primer estándar. No es... Ah, sí, claro. Fue el primer estándar de NFT, efectivamente. Porque luego vino el 1155. Pero el 721 fue el primer estándar de tokens no fungibles. Y aquí lo que os digo, cada activo es un smart contract individual. Y de nuevo os dejo el ejemplo del código de la interfaz de las funciones que tiene que cubrir el token no fungible. Y luego tenemos el RC1155 que, como os digo, es el más actual de los NFTs y de tokens no fungibles porque cada smart contract puede generar cualquier cantidad de NFTs y RCs 20. Y, claro, esto permite que la interoperabilidad sea completa. Esto nos permite hacer muchos casos de uso. Por ejemplo, unos que os voy a decir ahora que entramos en la sección de casos de uso actuales y futuros de la blockchain. Vale. El primer caso obvio que ya lo estamos viendo con Bitcoin. Pues, medio de cambio, almacén de valor, dinero. Bitcoin es capaz de suplir todas estas funcionalidades y hacerlo infinitamente mejor de que lo que tenemos actualmente. Más casos de uso. Bueno, los NFTs están petándolo y es porque, claro, tienen unos fundamentales fuertísimos. Y es que son, eso, unos fundamentales de una nueva economía digital que está impulsada por la blockchain. Muchos proyectos ya están trabajando con NFTs para distintos casos de uso. Pues, para gaming, para identidad digital, para licencias, para certificados y, sobre todo, para artes plásticas. Ahí lo tenéis, para arte. Además, pueden darle, o sea, pueden permitir la propiedad fraccional, como os decía, de otros activos y permiten hacer cosas súper guays. Entonces, otros casos de uso que se puede estar dando a la cadena de bloques. Bueno, pues, los podemos ver como son la supply chain. Hay proyectos que están solamente dedicados a hacer, pues, eso, la supply chain a través de una cadena de bloques. Cadenas para la identidad de la persona. Hay un montón de casos de usos y son súper interesantes. Pues, para, a ver, todos esos casos de uso que impliquen, pues, necesitar verificar transacciones, inmutabilidad de las transacciones, verificar posesión de la transferencia, pues, eso, la no fungibilidad. Todo este tipo de casos de uso que se te puedan ocurrir que le apliquen estas características fundamentales, pues, la blockchain es algo que puede servir para tu aplicación. Bueno, casos de uso, pues, en los videojuegos, muchísimos, por los NFTs, gracias a los NFTs. El primero, pues, seguramente lo hayáis hablar, los que ya hayáis oído hablar alguna vez de la blockchain, que era CryptoKitties, que básicamente era un juego, bueno, juego, digamos, era un coleccionable de gatetes que, bueno, pues, podías criar entre ellos y heredaban distintos cosas de cada padre, bueno, y unos eran más raros, etcétera, y todos eran NFTs. Luego, Axie Infinity. Axie Infinity es otro videojuego en plan a lo Pokémon, en lo que tú puedes luchar, criar y coleccionar también criaturas, pero, bueno, este está, bueno, en CryptoKitties no podías luchar con ellas, pero en Axie Infinity sí que puedes luchar con ellas y es quien está llevando un poco el estandarte del play to earn, que es algo muy importante que se está viendo ahora mismo gracias a la cadena de bloques y que lo que nos permite es que los videojuegos estén generando economías y que haya personas, pues, por ejemplo, en Filipinas o en países donde las economías ganan más al cambio con el dólar, que están viviendo básicamente de jugar estos videojuegos. No, o sea, pero me refiero, no frikis que estén jugando, no, no, familias enteras que perdieron su trabajo por la pandemia y que, gracias ahora a estos videojuegos, son capaces de ganarse más sueldo que con los trabajos que hacían allí. Otro ejemplo de videojuego en la blockchain, pues, Sandbox. Sandbox es como un Minecraft, todos conocéis el juego este de los bloques, de construir vuestro mundo, bueno, con la diferencia en el que aquí tienes parcelas de tierra que son NFTs y son tuyas y, además, todo lo que construyas puedes venderlo y, además, la gente lo puede desplegar en sus propias parcelas y crear juegos con eso. O sea, muy interesante también. Luego, a nivel financiero, bueno, pues, tienes SyncBond, por ejemplo, que lo que nos permite es, pues, lo que os digo, tokenizar las acciones y bonos del Estado y movidas así, ¿sabes? Hacen bonds gracias a los NFTs y luego, por ejemplo, tenéis NFTFee o NFT Finance, que lo que hace es, os permite, pues, pedir préstamos con vuestro NFT como colateral. Digamos que tenéis, pues, un NFT que es el Picasso del criptomundo. Bueno, pues, podéis bloquearlo como colateral y recibir un préstamo de otras criptomonedas, pues, para lo que queráis y está ahí bloqueado. Y luego, pues, en el arte, pues, ahí tenéis plataformas como Rarible, como Nifty Getaway, que son plataformas en las que los artistas pueden vender sus, bueno, crear y vender sus obras de una manera, pues, de nuevo sin intermediarios y permitiéndoles que tengan el máximo control sobre, pues, las ediciones que crean, las tiradas que hacen, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está habiendo un montón de movimiento, ¿no? Y de gente que también está utilizando el arte, los NFTs en forma de arte, para almacén de valor. Como cuando te compras, pues, un Picasso o lo que decía una Mona Lisa, bueno, pues, hay gente que se compra un Bipel o se compra un Javier Arrés o se compra, no sé, un Blanca Jervilla de los criptoartistas que ahora lo están petando por ahí. Y casos de uso, hay infinitos, o sea, puedo seguir hablando de muchos más, pero he clavado el tiempo en la hora y nada más. Espero que os haya servido de algo esta charla. Espero que hayáis entendido un poquito más cómo funciona la cadena de bloques, por qué es importante y que un poco hayáis perdido eso de la uso y me arruino o me voy a hacer rico, esas movidas. O sea, darle una vuelta, mirarlo de nuevo, educar un poquito, analizar un poquito más porque todo tiene más por detrás de lo que parece siempre. Y nada, os digo, yo de verdad que el libro este que escribí no lo escribí ni mucho menos por hacerme escritor ni ganar dinero con él ni dedicarme a esto. Lo hice como meta personal porque mucha gente me preguntaba lo mismo y al final me animé a decir, bueno, ¿y si lo escribo? Y lo escribí. Y creo que ayuda a entender, explico todo esto y mucho más de una manera más pausada, ¿no? Y me meto un poco a responder esas preguntas de qué respalda el Bitcoin, de por qué no es una estafa ponzi o cualquier tipo de estos argumentos, ¿no? Que se suelen dar, pues ahí me explico un poquito más y creo que es un buen punto de partida para que podáis seguir desde ahí o afianzar conocimientos. Y también me podéis encontrar por Twitter, por YouTube, donde intento hacer esto que estoy haciendo aquí, pero en YouTube con distintos proyectos, entrevistando a gente interesante española del criptomundo y otra no española también y, bueno, intentando un poquito divulgar y que la gente pierda esos prejuicios y se meta en algo que se nos viene encima, sí o sí, de una manera o de otra. Pues bien sea por arte, por videojuegos, porque el contrato de tu hipoteca va a ser un NFT y no va a ser en papel o porque al final el Bitcoin se acabe consiguiendo, se acabe convirtiendo en el almacén de valor de la humanidad. Nos va a venir, sí o sí, de una manera u otra, la blockchain y me parece muy interesante que todo el mundo aprenda un poquito más sobre ella. Y nada más. No sé si tenéis preguntas. Muchas gracias por escuchar la chapa y nada, si sé las preguntas os las respondo sin problema. Muchas gracias, David. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Bueno, como sabéis, podéis hacerlas a través del icono de levantar la mano o si preferís podéis hacerlas también por el chat. Sí, vamos a empezar con la primera. Hola, ¿qué? ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha bien. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la charla, David. Súper interesante. Y la verdad es que eso, me he quedado con ganas, ya que dabas unas pinceladas, de un poco de tema ya no solo técnico, sino en cuanto a la inversión y ese tipo de cosas. Porque yo soy una persona que me gustaría hacerme rico en una semana y ese es el atractivo que le veo a Bitcoin. Hombre, no una semana, siendo realistas a lo mejor en un mes, pero eso, me gustaría saber qué opinión tienes en cuanto a la inversión. Si crees que Bitcoin se le sigue, se le puede seguir sacando provecho o es mejor meterse en otras criptomonedas o un poco así a rasgos generales, ¿qué opinas acerca de meterse en la inversión? Gracias. Mira, esta es una pregunta que siempre va a salir porque al final el criptomundo es muy especulativo, pero todo esto tengo que hacer disclaimer que no es consejo financiero. Obviamente, cada uno tiene que ser responsable de su dinero y hacer con él en base a su conocimiento, pero para mí Bitcoin no es una inversión, sino que es un ahorro o una manera de proteger mi capital. Bitcoin, desgraciadamente, si no dispones ahora mismo de muchísimo capital, no te va a hacer rico en un día a día, en un momento, porque ten en cuenta que ahora las personas que pueden comprar un Bitcoin entero cada vez son menores. De hecho, no existen Bitcoins para toda la humanidad. Obviamente, hay 21 millones, hay chorrocientos millones de personas y casi no hay Bitcoins para los ricos del mundo y mucho menos va a haber para cada persona. Entonces, el hecho de que Bitcoin está infravalorado sigue estando ahí y eso es algo que va a pasar. Tienes que mirar tú qué significa eso para ti. Pero, yo vuelvo a decir, yo no invierto en Bitcoin, yo protejo mi capital y yo ahorro en Bitcoin. Es verdad que sí que puedes hacer dinero en el resto de criptomonedas. Si lo que quieres es dar un pelotazo y tienes los conocimientos y, digamos, el capital para perder en ese rollo especulativo, puedes dar pelotazos, también puedes perder toda la pasta en el resto de criptomonedas. Pero, en esas monedas, hay dos maneras de verlo. Una, o aprendes a hacer chartismo y análisis técnico como cualquier otro activo de Forex o cualquier otro tipo, o inviertes a nivel fundamental como si fueran las acciones de una empresa. Es decir, te miras el caso de uso que tienen, la comunidad que tienen, qué equipo hay detrás, si son anónimos o no, qué white paper tienen. Es decir, todo este tipo de cosas que verías en cualquier proyecto o en cualquier empresa, que mirarías, oye, pues es viable, no, no sé qué. Pues, lo tienes que ver y mirar si están infravaloradas y ahí, pues, hay monedas que empiezan porque son la manera que tienen de conseguir financiación. Pues, empiezan, pues, en 0, 0, 10, igual llegan a un dólar y te haces un por mil o un por cien. Bueno, pues, puedes hacerlo. Pero, claro, tienes que estar ahí y controlar el entorno en general, estar muy encima e ir mirando cómo es. Esto parece muy fácil decirlo, perdón, muy fácil hacerlo, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Si no, todo el mundo sería rico. Y, además, lo que sí te voy a decir a favor es que no sé si tu background es técnico o no, pero nosotros tenemos, los que controlamos la informática, tenemos la, digamos, la ventaja de no solo poder entender los fundamentales, sino poder entender el cómo lo hacen. Es decir, si su solución dentro de la blockchain, pues, es relevante, si tienen más casos de uso y, ¿sabes?, más interoperabilidad con otros proyectos y ves, ¿no?, eso. Entonces, ahí sí es verdad que nosotros tenemos ventaja en ese aspecto porque, al final, esto es, pues, tema tecnológico. Pero, lo que te digo, Bitcoin para mí no es inversión, es ahorro y protección de capital y luego el resto de las criptomonedas simplemente sirven para conseguir más Bitcoin. Eso es la respuesta. Vale, muchas, muchas gracias. Y, bueno, ya puestos, ya abusando un poco de mi turno de pregunta, me gustaría saber también si alguna vez has minado Bitcoin y si es viable hoy en día hacerlo o ya es imposible meterse en ese mundillo. Bitcoin tiene una sola característica que es variable para el precio de, o sea, para saber si eres rentable minando Bitcoin o no. Y es básicamente la electricidad. Si tú tienes acceso a una electricidad barata, pues, cuanto más barata la tengas, más, digamos, más profitable eres, ¿no? Bitcoin siempre es rentable. Más o menos siempre va a ser rentable Bitcoin. A no ser que tengas unos precios de electricidad desorbitados, ¿no? Pero ahora mismo, con 0,10 céntimos de electricidad de Bitcoin, o sea, quiero decir, ganas pasta al mes minando. ¿Qué pasa? Que tienes que tener en cuenta que las máquinas que tienes que aplicar para que eso sea rentable, pues, ya son ASICs. Ya no puedes hacerlo con un PC normal porque necesitas del orden de terahashes para poder minar algo. Y, a ver, quiero decir, la gente de a pie puede comprarse esas máquinas, pero, claro, ya tienes que tener, pues, hacen ruido, tienes que tener bien ventiladas, ya te tienes que botar un mini CPD para poder hacerlo. Entonces, por poder se puede, pero, bueno, igual no está al alcance de todas las casas, ¿no? Obviamente. Genial, muchas gracias. Nada. Vamos a pasar a, tiene Tomás Fernández, otra pregunta. Tomás, cuando quieras. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, gracias, David. La charla muy interesante, pero como dice también aquí Mario José en el chat, no es un tema demasiado complicado como para tratarlo en hora y media, me parece a mí. Es un tema muy denso, muy interesante. Y, por hecho, bueno, decir que en Galicia se está investigando la Junta, la posibilidad de implantar un máster sobre esa temática. Sí, es, a ver, de cada, prácticamente de cada parte del índice que dije en la presentación, se podría estar hablando, pues, un montón de tiempo, ¿no? Pues, por todo, por eso, por todas las implicaciones que tiene. Yo intenté sintetizar, espero haberlo hecho bien y que os hayáis, por lo menos, intentado aclarar unas cuantas dudas, pues, es verdad que una hora no llega para nada. Bueno, pues, mi pregunta ligaba con lo último que comentó Lorenzo y es la principal crítica que se le está haciendo a Bitcoin ahora mismo, que es la enorme huella de carbono que supone debido al descomunal consumo de energía, que ya lo están comparando con países como Argentina o Suecia. Sí. Esto, ¿qué pasa? Realmente... Me gusta mucho que me hagas esa pregunta. No, pero mi pregunta es, ¿va a seguir diciendo esto así, vamos a peor o tiene algún sentido? No, fíjate. Esto es... Me encanta que me hagas esa pregunta, de hecho, porque es una excusa que están utilizando muchísimas de las entidades que no quieren que entre Bitcoin porque lo ven como la manera más fácil de criticar de manera negativa al protocolo. Pero esto, de nuevo, la parte medioambiental de Bitcoin daría para otra sesión, pero os lo voy a intentar sintetizar de nuevo rápido, a ver si soy capaz. Bitcoin no malgasta energía. Bitcoin, de hecho, utiliza energía malgastada y huérfana para minar Bitcoin. ¿Y por qué digo esto? Pues por lo que le decía antes al otro compañero que nos hizo la pregunta. La única variable para que Bitcoin sea más profitable o que te dé más retornos es el coste de la energía. Todo el mundo tiene acceso a las mismas máquinas, todo el mundo sabe cuál es el protocolo que se utiliza y lo único que cambia que puede hacerte que ganes más o menos con los Bitcoins es el hecho de tener acceso a una energía más barata. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Bueno, está haciendo que los mineros estén buscando cada vez energía más barata. ¿Y cuál es la energía más barata? La energía renovable. El hecho de que tenga una huella de carbón gigante, eso es porque piensan que Bitcoin lo minan a base de meter carbón en hornos. Y eso no es verdad. La mayoría de los mineros se están metiendo en Rusia, en Finlandia, en China, porque están aprovechando la geotermia, están aprovechando la solar. Están aprovechando lo que decía de malgastada, lo que están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, que es súper interesante, en todas las petroleras que hacen agujeros para conseguir petróleo, cuando se encuentran bolsas de gas, hasta ahora lo que tenían que hacer y estaban obligados por el gobierno era a poner la infraestructura necesaria para quemar ese gas. Si ese gas no estaba cerca suficiente de una ciudad para poder, la logística no permitía poder dar esa energía a las personas. Lo que tenían que hacer, como era demasiado peligroso dejarlo así una vez descubierta la bolsa de gas, lo que hacen es tener que pagarse de su propio bolsillo la infraestructura para quemar. Y es donde veis esas antorchas que se ven en muchos sitios de petrolíferas, que están siempre ardiendo. Lo mismo pasa con otras empresas que les sobra energía y lo que hacen es tenerla que quemar, porque el gas en sí es demasiado contaminante para mantenerlo así. Bueno, pues Bitcoin ahora mismo, los mineros lo que están haciendo es básicamente comprar contenedores de barcos, o bueno, estos CPDs portátiles que se están haciendo en contenedores de barcos, y básicamente coger un generador y plantarlo allí. Porque es que no necesitas traspasar la energía a otro lado. Lo que hacen es convertir energía eléctrica en energía monetaria. Fíjate que Bitcoin es la única red que está regida por las reyes de la física, termodinámica. Se convierte energía eléctrica en energía monetaria. Y no se convierte solo en energía monetaria. Además, lo que te dicen de que no, es que una transacción de Bitcoin equivale a la luz de tu casa de 300 años. Ojo, hay que mirar que las comparaciones que hacen los medios de comunicación sobre esto, tienes que tener en cuenta que no están teniendo en cuenta que la transacción de Paypal no es aún final. Tiene que pasar por Visa, tiene que pasar por el banco, tiene que pasar por Swift, tiene que pasar por el HSCA, tiene que ir al otro banco, entonces es final y es segura, entre comillas. Bitcoin, con lo que gasta una transacción, te está asegurando todo eso. Entonces, si tú sumas al sistema económico mundial, al sistema monetario, todo ese consumo que no se está teniendo en cuenta en los artículos que se está dando, las cuentas no te salen tal y como ellos lo dicen. Y Bitcoin, para mí, va a ser el gatillo que va a hacer que la gente empiece a utilizar cada vez más energía renovable. Porque lo que está haciendo es ir a los sitios donde la energía es más infinita y más fácil y barata de conseguir sin tenerla que mover. Porque lo que te digo, Bitcoin lo puedes minar en cualquier lado que puedas plantar los ASICs allí. Entonces, lo que está generando es totalmente lo contrario. ¿Qué pasa? Que los que tienen el poder no quieren soltar el poder. ¿Y qué es lo que puedes hacer para que la gente no entre en Bitcoin? Es decir, que contamina muchísimo y que una transacción de Bitcoin se equivale a, no sé, que va a hacer un burato en la capa de ozono dentro de dos años. Pues esto no es así. Si lees un poquito más, ves que en realidad está llevando, haciendo todo lo contrario. Sí, sí, pero hay, perdón, por seguir con el tema. Es un tema que me resulta totalmente interesante y no lo entiendo, no entiendo, no acabo de entenderlo. Si cada vez es más difícil minar esos Bitcoins, estamos restringiendo la posibilidad del número de partners que pueden actuar como mineros. Porque para actuar como mineros necesitas una inversión, necesitas ser capaz de acceder a esa energía barata. Entonces, si llegamos a un momento en donde solamente aquellos que tienen un capital detrás suficiente como para poder invertir son capaces de minar, no estamos convertiendo esas personas, digamos, en los equivalentes a los bancos centrales o lo que es peor, la posibilidad de que haya un ataque del 51%, porque hay unos cuantos grupos que son los que son capaces de minar realmente, porque tienen acceso a ese potencia exáculo. No sé, ya digo, es dentro de... Te digo, te digo, dos cosas. Uno, la descentralización de Bitcoin ahora mismo la puedes ver en páginas que miden los nodos y miden las, digamos, la potencia de las distintas pools que hay minando y está lo suficientemente descentralizado para que nadie tenga el poder. La descentralización no es un problema. O sea, la centralización no es un problema a día de hoy en Bitcoin. Y te digo, es muy difícil. Fíjate que estamos hablando de exajases por segundo. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, creo que estás equivocando que el cometido de la red de Bitcoin es minar Bitcoins. No es así. No ese es el cometido. El minado de Bitcoins es simplemente el premio que le da a la red Satoshi, en el que pensó para que la red empiece a funcionar. Pero el cometido de Bitcoin es almacén de valor y medio de intercambio entre personas. Y tú, para validar transacciones, no necesitas un nodo minero. Para validar transacciones y validar los bloques que un minero mina, no necesitas tener un PC de la NASA. Lo puedes hacer con un Raspberry Pi y un disco duro externo. Y eso es lo que va a incentivar el resto. Uno, que cuando no se minen Bitcoins, con las fees de las transacciones, será suficiente y la gente podrá seguir minando o podrá seguir cobrando por las transacciones. Y otro, que no necesitas minar Bitcoin para ser parte de la seguridad de la red. Simplemente con validar los bloques que alguien mina es suficiente para estar contribuyendo a la seguridad de la red. Sí, sí, no, no. Eso lo entiendo. Lo que me refiero ya es... No sería posible, por ejemplo, moverse como hacer un Proof of Stake, que necesita mucho menos consumo de recursos. ¿Qué problema hay para eso? Y dejar de tener que resolver esos problemas tan complejos. Sí, el Proof of Stake es otra manera de hacer esto, pero bueno, ahí sí que no te puedo... O sea, quiero decir, Bitcoin nació con el Proof of Work, tuvo el Network Effect suficiente para seguir trabajando con esto y yo creo que ahora es algo que no se puede parar. Y lo que está haciendo la sociedad es adaptarse a eso. Lo que está haciendo es conseguir que la gente invierta en desarrollo de ese mismo, del SH-296, que cada vez haya cosas más potentes, pero que consuman menos. El caso es que no se está haciendo en plan máquinas más grandes que consuman más y que no, no. Lo que quiere la investigación es consumir menos y que produzca más terahashes y, de nuevo, ir hacia energías que sean más renovables y que sea más fácil poder acceder a esas energías. Así que, bueno, sí, dices, el Proof of Stake, pues, ocupa, digamos, es menos costoso. Pero bueno, Bitcoin está consiguiendo hacer cosas muy chulas con el Proof of Work igual. Ok, pues nada más, muchas gracias y perdón por preguntar tanto. Perdona, ¿una pregunta? Gracias, Tomás. Vamos a dar paso a Laura, que era la siguiente persona que tenía la mano levantada. Sí, gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí. Una pregunta, por favor. ¿Qué opinas con respecto a los distintos países? ¿Cómo van a intentar meter el pie a las criptomonedas, visto lo visto que está haciendo China de intentar meter e imponer su propia criptomoneda y que en India se está prohibiendo y el Fed de Estados Unidos tampoco está muy contento y no para de lanzar noticias falsas sobre ello? ¿Cómo va a poder la gente superar los gobiernos y la gente que tiene poder a día de hoy? Pues mira, tienes un ejemplo muy fácil que ya está pasando en Nigeria y en India, por ejemplo. Si te fijas la cantidad de uso que tiene Bitcoin desde que lo prohibieron, porque Nigeria lo prohibió a nivel de banco central y de gobierno, e India pues también a nivel de gobierno. Bueno, aunque en India sabrás que ya lo prohibieron una vez y que fue anticonstitucional y lo volvieron a dejar las cripto y ahora, bueno, las han vuelto a prohibir. Pero el hecho es que en esos dos países ahora mismo son los que lideran el uso de criptomonedas en el mundo. O sea, ni América, ni Europa, ni nada. Son Nigeria e India los que más utilizan Bitcoin. Y vas a decir, ¿pero qué es que está prohibido? Bueno, bueno, lo que pueden prohibir es el hecho de que, como por ejemplo hicieron en Nigeria, es que los bancos no puedan dar servicio a las plataformas que dan servicio de criptomonedas, bien sea de intercambio o de custodia de criptomonedas. Pero ellos no pueden prohibir que tú y yo hagamos una transacción de Bitcoin, que yo me meta en un foro y que le diga, oye, ¿me dices tu dirección pública para hacer una transacción de Bitcoin? No pueden evitarlo. No pueden evitar que Tesla acepte Bitcoins y que por lo tanto alguien de Nigeria, aunque en Nigeria no quieran utilizar Bitcoin, coja y se compra un Tesla en Bitcoin, que ya sé que un Tesla no es muy buen ejemplo, ¿no? Pero quiero decir, otra tienda o con que usen Bitrefill para coger un vale de Amazon. Bueno, pues no lo pueden evitar. De hecho, en Estados Unidos también lo tienen difícil, porque de hecho como Bitcoin es un código de open source y digamos que está escrito en un lenguaje, el lenguaje es un método de expresión y la libertad de expresión dice que no pueden prohibir que prohíban utilizar ese código que es un poco revirado, pero en realidad salió esa sentencia que es libertad de expresión, ¿no? Y es que no pueden romper ese protocolo. Fijaos que ahora mismo o tiran Internet entero y los satélites y los datos de móviles y aún así con que alguien pueda comunicarse con otro nodo de alguna otra manera, que cada vez más protocolos de comunicación permiten utilizar Bitcoin también, no pueden. Y al final lo que va a pasar, lo que va a pasar, lo que todo el mundo dice más o menos que va a pasar, es básicamente un juego de jurisdicciones. En el sentido de que, muy bien, India prohíbe, muy bien, Nigeria prohíbe, imaginaos, Estados Unidos prohíbe. Bueno, va a haber un país, como pasa con el Fiat, como pasa en el sentido de Las Caimán o Suiza o Andorra o este tipo, que va a decir, oye, bueno, pues estos lo prohíben, pero yo veo toda la inversión que se está moviendo, toda la riqueza, todo el trabajo que genera esta industria y yo soy super Crypto Fiendly y meto aquí a la gente y yo sí lo acepto. Entonces la gente lo que va a hacer es migrar hacia esos países y en Estados Unidos pasa con Wyoming, en Texas, pasa con Miami, pasa con Caimán. Entonces, bueno, lo tienes ahí, es juego de jurisdicción puro y duro, pero sí es verdad que los bancos centrales van a sacar las monedas centrales de los bancos centrales y fijaos que esto da mucho miedo. Esto es otra cosa que se podría hablar, pero fijaos que sí, si el banco central te emite una cartera de la que tú no tienes las claves privadas, que las van a controlar ellos, ellos efectivamente pueden pasarte ayudas directamente desde el banco central, pero es que también te pueden cobrar impuestos custom a ti, ponerte fechas de uso de tu dinero a ti y directamente y hacer un montón de cosas muy turbias, además de saber y controlar qué es todo lo que estás haciendo, qué es lo que está pasando en China. Pero en China sigue siendo también otro de los países que más se utiliza Bitcoin, porque de nuevo, aunque China te diga, oye, me pagas la luz en el Digital Yuan, pues me parece muy bien, pero la peña sale y transacciona con gente de fuera de China y mucha gente de China de tú a tú, pues con Bitcoin, porque es que no lo pueden hacer, no hay entidad central, no hay Mark Zuckerberg que sentar en el Senado y decirle, oye, córtame esto porque esto no puede seguirlo funcionando, no hay, no hay entidad central. Entonces es muy difícil. Eso está genial, muchísimas gracias. En cuanto a la deuda pública que tenemos a día de hoy, porque uno tiene que pedir préstamo para tener una vivienda, tiene que pedir préstamo para tener un coche, ¿cómo se soluciona eso con las criptomonedas, la jubilación misma? Exacto. Mira, está claro que desgraciadamente habrá mucha, supongo que nosotros también estaremos en una generación, o no, igual esto acelera muchísimo más rápido, en la que estaremos entre medias y el mercado se tiene que autorregular. Si sabes, los mercados se autorregulan. La teoría del libre mercado dice que la oferta y demanda autorregula el mercado y que es inteligente. Tú, en realidad, cuando haces una venta o una compra de cualquier activo en cualquier mercado, tú lo que le estás diciendo a esa, bueno, digamos, al mercado en general, digámoslo como mente colmena, que para ti es caro, para ti es barato ese activo, y lo que consigues es al final que se autorregule. Y esto pasará con Bitcoin en más tiempo. Pero el tema de la deuda y de que tú tengas que pedir y tal, es lo que juegan la economía actual. Fíjate que pasamos de una economía basada en reservas con el patrón oro a una economía basada en deuda, cuando se partió el patrón oro y empezaron a imprimir muchísimo más sin tener en cuenta las reservas de oro que tenían. Y eso fue el fallo. Y mucho lo que va a pasar es que probablemente la deuda se tenga que hacer default, que la reseten, porque no van a ser capaces de conseguirla, o sea, de conseguir pagarla. Porque esto es, fíjate, es que se han imprimido el 40% de los dólares que existen en el mundo, en el último, lo que nos va a venir encima es gigante. Y esto lo arregla Bitcoin, vas a decir, ¿cómo lo arregla Bitcoin? Bien, pues te lo voy a decir, ¿cómo lo arregla? Pues porque está demostrado que con economías estables, con medios de intercambio, con almacén de valor de una inflación estable en la que todo el mundo trabaja sobre las mismas reglas, la economía es cuando más funcionó. Antes de la Primera Guerra Mundial y que se fuera todo al garete, estábamos en el patrón oro, antes de que fuera la Primera Guerra Mundial la que primero desestabilizó ese patrón oro, la economía iba a tope. O sea, funcionaba que te cagas. ¿Por qué? Pues porque todos los países trabajaban con oro. Todos trabajaban con lo mismo y todos sabían que si yo no tengo X reservas en mi banco, yo no puedo emitir más papeles para la gente. Y en base a esas reglas, y que todo el mundo las comprimía, fue cuando la economía mejor funcionó del mundo. Desde que, digamos, historia moderna, entre comillas. Claro, llegó la Guerra Mundial, tuvieron que partir el patrón oro para poder imprimir y hacer cambio, o sea, hacer frente a la Primera Guerra Mundial. Ahí, fíjate que fue cuando el crack del 27, que Alemania tenía carretillas de marcos para poder pagar la deuda de Estados Unidos, imprimió a tope, llegó a hiperinflación, y al final, ¿qué hicieron Alemania? Alemania reseteó la moneda y volvió a de cero. Y esto es a dónde va, hacia la hiperinflación. Y esto, igual no sé si nosotros lo viviremos, pero pasará en algún momento. Y a lo que se tiene que ir es a lo que decía, la humanidad va a converger hacia el medio de intercambio que mejor propiedades le dé. Porque fíjate que cada vez los individuos tenemos más soberanía. Antes no podíamos decidir qué compañía de teléfono utilizábamos o qué compañía de electricidad. Eso era impensable antes. Pues ahora sí, ¿no? Ese tipo de cosas. Cada vez tenemos más soberanía y cada vez elegiremos qué moneda utilizar. Y el gobierno, los gobiernos no lo van a poder parar. Van a tener que también competir como si fueran otra empresa para mantener clientes en su estado si es que quieren seguir utilizando, que sigamos utilizando esa moneda o lo que sea. Y el hecho de que sea una inflación fija, 21 millones, todos bajo las mismas reglas, independientemente de cualquier factor extrínseco, y el hecho de que estamos en un mundo globalizado, fíjate que estamos en un mundo globalizado, que casi no hay fronteras, pero es que resulta que tenemos más de 20 o 30 divisas en todo el mundo. O sea, ya me dirás tú qué sentido tiene esa. Si vamos hacia la globalización, lo lógico sería que todos trabajáramos bajo un mismo almacén de valor. Y, de nuevo, que esté bajo un protocolo que no pueda ser modificado por gente externa a eso. Espero haber... Genial, muchísimas gracias. De nada. Bueno, pues no hay más preguntas. Creo que vamos a ir dejando aquí ya la conferencia. Muchísimas gracias, David, porque realmente es un tema súper interesante y, como se comentó ya más de una vez, realmente se queda muy corto el tiempo para poder hablar de esto. Pero, bueno, seguramente, más pronto que tarde, te veremos de nuevo por el Citius debatiendo de nuevo sobre este tema. Perfecto. Así que, una vez más... Yo, mientras me aguante la voz, me apunto sin problemas. Pues, seguramente, nos veremos pronto por aquí. Muchísimas gracias a todos también por asistir. Vamos finalizando ya la charla. Muy bien, venga. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.